¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Chilaquilers, aquí a Caliente TV. Arrancamos una semana más, por supuesto. Saludos a toda la gente que nos sigue a través de Total Play, de MVS y, por supuesto, también a través de nuestro canal de YouTube. Ya lo sabe, suscríbase, active las notificaciones y síganos en arroba Somos Caliente Televisión. Mucha información el día de hoy. Vamos a platicar de la fecha 15 del fútbol mexicano en América Líder. Líder, más que nunca, hablaremos del tremendo baile que le dio al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Chivas, acaricia, entrar de manera directa a la alguilla, otra vez con un autogol y todo esto que le pasa al Guadalajara de manera ya muy constante. La suerte acompaña al rebaño. Pumas ganó, ganó también la máquina. En fin, vamos a platicar de Tijuana. Ganaron los Xolos. Ganaron los Xolos de Tijuana. Extra, extra ayer al peor equipo, uno de los peores equipos de la liga, que es el conjunto de Juárez. Ángel García Torraño, ¿cómo estás? No sube esta silla como en la América. ¿Dónde le hago? No, no. ¿Cómo sube más? Es que en la América sube. Ya no se puede subir más. ¿Ya está hasta acá? Ya, ya. Pero en la América sube, sube. No, yo creo que sí sube un poquito más. ¿Sí? ¿Por dónde? Aquí abajo. Ahí se bajó esto. Ahí está. Ahí, ándale. Ahí, ahí, ahí. Eso es lo máximo. Ahí, ahí. Pues bien, porque fíjate que el sábado, bien ilusionado, puse el partido, dije, espero no sufrir y tal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al sexto ya, bueno, no fuera de juego, pero ya déjenlo así. Pero qué cantidad de llorones. Me he encontrado que si era penales, que si la mano, que hubiera cambiado. Sí, el arbitraje el fin de semana estuvo muy malo. Así me los he encontrado. Te digo, ya ves, ya ves, así me los he encontrado. Yo no sé por qué la gente se acepta de marzo el lunes. Uli, ¿cómo estás? Pensé que ya no trabajamos en la empresa. ¿Cómo? Si yo vengo diario, vengo más que tú, claro. Vierna, es cierto. Vengo, no más que tú, porque tú vienes el fin de semana, pero yo vengo de lunes a viernes, aquí estoy. Yo de lunes a domingo. Ese ya es tu problema, ¿no? Cada quien negocia lo que quiere. ¿Qué opinión tienes de Nahuel Guzmán? Pésima. La verdad es que no hay que defenderlo. No se puede defenderlo indefendible. Se me hizo muy mal lo que hizo. Más porque creo que nosotros le pedimos a los aficionados y la liga le pide a los aficionados el tema de no llevar este láser, de no molestar a los jugadores. Y que Nahuel Guzmán, pues yo creo que se aprovecha del tema de que no pasa seguridad en el estadio, porque él seguramente entrará por otra parte. Y empieza a hacer esto hacia el portero de rayados. Creo que tanto Tigres como la liga deberían de tener una sanción ejemplar. ¿Tú correrías a Nahuel Guzmán de Tigres? No lo correría. Nahual. Nahual Guzmán. Es un nahualazo. ¿Tú lo correrías? Tú dile, nahualazo. Yo no lo correría. ¿No? Yo no lo correría. Para mí es el mejor portero de la liga MX. Eso no lo quita. Sí un castigo muy ejemplar. Para ellos dinero no es un castigo. Mira, a lo mejor se habla, se rumora de que lo van a castigar tres meses sin jugar. Pero no puede jugar, ni que está lastimado. No, se contemplaba para la liguilla, la Leagues Cup, el siguiente torneo, se habla de tres meses de no jugar. Si lo van a castigar, que lo castiguen a partir de que esté listo para jugar. No, ahorita lo castiga y diga, ay, que no juegue tres meses. Eso es lo que le queda de radio. A mí me parece que Nahuel ha demostrado su valor y su calidad como portero, pero ha demostrado su falta de fair play. Ética. De ética, cuando uno se saca las serpentinas de la boca, se mueve, se burla, el láser de mimo. Ahora Andrada le tira un láser en un clásico donde sabes que te van a ver. O sea, Nahuel, de veras pone de ejemplo. A mí sabes que... Ya he puesto el ejemplo como uno de los mejores porteros que han habido más ganadores. No seas naco. A mí me asusta algo de Aden, Nahuel. No sé si los argentinos entienden la palabra naco. Sí, a mí me asusta algo. Esta acción fue premeditada. Sí, claro. Una acción premeditada. Sí, también. Y bajo el término de premeditar, yo no sé si Nahuel necesita ya una ayuda psiquiátrica o psicológica porque... Y no está mal. A lo mejor pudo haber metido otra cosa que no era un láser. A lo mejor se le iba a hacer simpático meter, no sé, algún explosivo, algún petardo. Digo, a ver, Zúñiga, gracias a Dios no pasó eso. Pues, pero, pero estuvo... Gracias a Dios no pasó eso. O una acción que él premeditó. O sea, imagínate ya la capacidad de un tipo que desde su casa agarra un láser y va a decir, voy a ir a joder a... Y ve cómo están los chavos y cómo se agarran a golpes en los clásicos. A mí eso es lo que más... Parte de la importancia del partido. Hemos batallado tanto los medios de comunicación como la Liga MX para que el fútbol sea un fútbol sin violencia. Esto para mí es un tipo de violencia. Claro. Esto para mí, digo, no son golpes a lo mejor, pero para mí... Ay, siento raro no traer el chicharito. Luis, extraño. Ya no quiero que venga Zúñiga en toda la semana. Pero no habla. No, no habla. Siento raro. No, para mí sí tienes razón. Es premeditado. Premeditado. ¿Cómo? Premeditado. ¿Qué bueno que no fue lo que...? ¿Cómo? Premeditado. ¿No lo dije bien? No. Premeditado. Ahí está bien, está bien. Qué bueno que no es lo que tú dices porque te estás yendo al extremo, pero por eso digo... No, pero es lo que... A ver... Debe de haber una sanción ejemplar. Te voy a decir una cosa. Ejemplar. Es un mal perdedor. No sabe perder. Pero eso ya lo sabemos. Entre eso, el berrinche de Guiñac cuando lo sacan... A ver si alguien se atreve... Fíjate, se me ocurrió el viernes. A ver si alguien se atreve y si es Ivole el que se atreve a sacar a Guiñac. No, quién sabe. ¿Lo sacó? Porque Guiñac y Belberrinche... ¿Lo sacó? A ver, que nos diga la gente... Que son malos perdedores. Que nos diga la gente en una encuesta Tigres debe dar de baja a André Pierre Guiñac o la Liga debe dar de baja... Perdón, a Nahuel Guzmán o también a Guiñac, que lo corran de una vez. Por acá nos dice el Centellas. Recuerden que para los que nos están viendo en televisión 518 de Total Play, 508 de MBSJ, estamos en YouTube, somos Caliente TV y los leemos por acá, dice el Centellas Toraño entiende al patón, no le van a hacer nada. ¿Por qué no damos tu teléfono de WhatsApp para la gente que está en tele? Sí, que es más rápido. Te mande tus WhatsApps. A ver. Claro que sí, yo se los doy. No, no tiene... No, yo se los doy. No pasa nada. A ver, es 56. Es el 555414. Espérate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ibas a dar mi teléfono? Ah, verdad. Bueno, vamos a arrancar con la imagen del fin de semana. El Bayern Leverkusen fue campeón por primera vez de la Bundesliga. Se acabó el reinado del equipo del Bayern Múnich. Sí, Xavi Alonso con números espectaculares. Espectacular. De estas imágenes que le vamos a presentar, la gente ayer se desbordaba, la gente se metió a la cancha. Antes de terminar el juego. No, no, no. Fue la locura ayer. Sí, fue una locura. Y así se terminó, ya estaban dentro. Yo estaba viendo el partido. En el 3-0 ya habían empezado a prender bengalas, ya no se veía absolutamente nada. ¿Qué historia la del Bayern Leverkusen? Yo no sé, Ángel, Virginia, amigos de Caliente. A ver si alguien en casa nos dice un equipo campeón invicto de alguna liga del fútbol mundial. Porque aparte no son torneos cortos, son torneos largos, duran un rato. Son 34 jornadas. Exactamente. Pero acá están siendo campeones en la 29, ya por el margen de número de puntos que hay entre el Bayern Múnich y ellos, ya ganando eran campeones. Pero, híjole, no, no, por más que busque Sobre todo de manera convincente, porque si ves lo que ha hecho y lo que ha plasmado Xavi Alonso con este equipo en la cancha, pues la verdad es de reconocer. Ahora vendrán las dudas de si Xavi Alonso está para quedarse, porque eso quedará seguramente el Bayern Leverkusen. Él ya dijo que sí, que está muy cómodo, que su mujer está muy cómoda ahí, pero seguramente habrá ofertas interesantes. O sea, bueno, Ancelotti que se iba a dirigir a Brasil, que ese era el rumor hace algunos meses, no se va a ir, se va a quedar con el Madrid, pero Xavi Alonso está para lo que sea. Seguimos viendo a generaciones de técnicos españoles de mucho valor, de mucha importancia. Oye, yo siempre he dicho, ¿por qué nunca hemos visto un técnico mexicano joven así? Yo no digo que en Europa, por lo menos que hoy estuviera dirigiendo a Chivas en vez de Fernando Gago, que estuviera dirigiendo a la América en vez de André Yardín, que fuera exitoso. Te digo por qué. Tenemos puros técnicos. Es que te voy a decir que es como cuando arrancas en la escuela y primero tienes que ir al kinder, primaria, secundaria, prepa. Y nada más esto. Y estos hombres ya están... Me encanta que el estadio se vea así. Se vea así. Estos hombres ya están en una carrera, pero porque sí les antecede una preparación muy importante. Luego nosotros queremos que un técnico que fue auxiliar aparezca y dirija a Guadalajara. Yo creo que somos malinchistas. Y no fue la preparación. Yo creo que en México le damos más prioridad a los extranjeros. Yo se la voy a ver toda mi vida a Xavi Alonso. Xavi Alonso sí, pero hablo de hay extranjeros sin experiencia en la Liga MX, que la verdad, ¿qué experiencia han tenido? Honestamente, hoy por ejemplo... Hablo de Anselmi, hablo de muchos que llegan a la Liga MX sin tener nada, pero no se ve a un mexicano. Andrés Guardando, en vez de estar robando oxígeno en León a jugadores jóvenes... Que se prepare para hacer... Tendría que estar dirigiendo una segunda división, inferiores. Pero ahí está, por ejemplo... Allá, pero allá. Yo no digo que una femenil, porque a lo mejor es otro timing, es otro ritmo. Pero ya, allá. Pero ahí está Rafa Márquez en el Barcelona B, y cuando se hablaba de que se iba a quedar en el Barcelona, el primer equipo todo el mundo decía, no, no está listo. No, Palencia no se fue a Costa Rica. Creo que el fútbol de Costa Rica que no le fue bien. Y el Barcelona A sabe que Rafa Márquez no está listo. Qué padre que existan otras ligas como la People's League y la Kings League, y ahí los ves tirando el prestigio, y hay gente que fue entre... ¿Lo dice por Poncho, Vena? No, 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 pero Poncho no se va a dedicar a esto. Por ejemplo, ayer veía, ahorita veía un video, Oribe Peralta, así me preparo para dirigir en la Kings League. Puto, ojalá que así estuviera dirigiendo a Santos hoy, o... No sé, pero bueno, a ver, lo de Xavi Alonso. Pero yo te quería decir eso nada más rápido. Este botón se me cagó. A ver, este... Yo creo que lo que pasa es que el técnico mexicano quiere poco sacrificio. Y estos hombres... O sea, Xavi Alonso, ¿no crees que hubiera querido dirigir al Barcelona? Es más, candidato para dirigir a cualquier equipo en México, ¿sabes quién va a ser? Rafa Márquez. Claro, pero no lo han tomado en cuenta todavía. No, ¿por qué? No se está preparando allá. Por lo que está haciendo en Europa, porque se sigue preparando. Si tú tienes que elegir a un técnico, vamos a pensar en Cruz Azul. Y está la opción de Rafa Márquez o de un técnico que se ha preparado aquí en México, inmediatamente, ¿por quién vas? Por Rafa Márquez. ¿Por qué? Por la preparación. Porque te voy a decir, Ángel, no, yo sí, pero en México no. La Liga MX y los equipos de la Liga MX prefieren traer técnicos extranjeros con poco currículum o casi uno. Pero tampoco hay, tampoco hay. En lugar de tener un técnico mexicano. ¿Qué técnico traigo? Pero si no le damos la oportunidad a los técnicos mexicanos. ¿Pero por qué dicen que no? ¿Se le dio a Paco Palencia o no? Sí. Se le ha dado a muchos técnicos. A Rafa Puente. ¿Se le dio la oportunidad? Ve nada más en esto. Oye, ¿y sabes qué me gusta? Oye, deberíamos decirle a la gente de la América que ahora para el bicampeonato, dejen entrar a la gente también a la cancha. Pero eso es justo lo que te iba a decir. Aquí nada más es que la gente y las personas y los aficionados se portaron muy bien, no hubo ningún relajo y fueron parte de la historia de Xavi Alonso, también del equipo, por supuesto, 43 partidos sin perder. La Juve había hecho esto en el 2011 con 42 partidos y ellos llegan a ser uno más. Nadie se esperaba que el Evercuse fuera campeón y menos en este partido, pero... 11 años, ¿eh? 11 años de dominio del Bayern Múnich. ¿Saben qué estuvo a punto de hacer la Bundesliga este año futbolístico? Ya para tratar de ver si había otro campeón, iban a hacer una liguilla. Estuvieron a punto de hacer un play-off, estuvieron a nada de hacer play-offs para que hubiera otro campeón. No sé qué tan bien hable de la Bundesliga, que a falta de cinco fechas todavía por jugarse, ya haya un campeón de la Liga. No sé qué tan bien hable. En Europa, en Italia, ha llegado a pasar también, en España también. Ya sabríamos que el campeón sería... Por ejemplo, en la Premier League son 38 jornadas y está bravo. Pero no sería todavía el campeón de América, porque ya... Ya sería el campeón de América. Ah, bueno, con los dos torneos. Con los dos torneos. De hecho, la América ya es... Le van a dar este diploma que prometió Miquel y un cheque del equipo con más puntos. Con más puntos. Si no tuviéramos la Liga y ya en América ya sería campeón. Y lo que pasa es que no podemos... No sé cómo afectaría el resto del torneo. No podemos hacerlo así, porque en Europa y en Sudamérica lo que hay son reconocimientos para que juegues la Champions, la Europa League, o la Libertadores, o la Sudamericana. Y aquí... Pues no, se acabaría el torneo. Quedar como segundo. Ahora, estamos viendo nacer al próximo técnico top 5 de Europa. Sí. A ver... Para mí, el uno, para mí sigue siendo Pep Guardiola. Sigue siendo... O sea, está en otro nivel Pep Guardiola y lo que juega... No, pero a ver, Xavi Alonso todavía puede llamar la atención, porque le falta... Sí, pero yo pondría a Ancelotti después. O sea, como... Mira, hay algunos españoles de esa generación. Bueno, Arteta es un muy buen técnico. Arteta lo pongo ya... Está Luis Enrique también. Y Arteta dirige un club grande. Ya dirige un club. Exactamente, lo que acabamos de ver en la Champions. Está también Luis Enrique te puede gustar o no, pero Luis Enrique ya dirige un mundial, ¿no? Con la selección de España es otra de las novedades. Estos son los técnicos que ojalá y nosotros... Tuviéramos. Pudiéramos tener. Yo, Jove, no es suerte. No, no es suerte. Es trabajar. Y trabajar. Y trabajar. Y el oficial se quiere quedar. Y esta campaña podría sumar el Bayern Leverkusen dos trofeos más, porque están los cuartos de final de la UEFA Europa League y también en mayo juega por la Copa Alemana. Por la Pokal. Entonces, ¿podría Xavi Alonso esa temporada sumar dos trofeos más todavía? Van contra el Kaiser Lautern en la Focal. Y en la Europa League, te digo algo, la van a ganar fácil. Yo también sé que la van a ganar. Una vez eliminado el Liverpool, después de lo de la Atalanta que le vertió 3-0. Ay, que me encantaba la Atalanta cuando también resurge la Atalanta. Sin haber ganado nada empieza a llamar la atención, ¿no? Y los aficionados se vuelven locos. Ahora, estos de los que hablamos, fue un muy buen futbolista. Luis Enrique fue un buen futbolista. Pero estos hombres, sí, se empezaron a preparar, que es lo que yo quería decir cuando es primaria. Se empezaron a preparar en la cancha, empezaron a entender de qué se trataba. Muchas veces yo siento que aquí el futbolista solamente piensa en salir a la cancha y entender que va a jugar fútbol. Pero hay muchos que desde un principio, como la Volpe, entendió que jugaba fútbol y que quería ser técnico desde ese momento. No te vayas muy lejos. Y entonces es, ah, pues ya me retiro. Lo que dices de Guardado. Ojalá Guardado, desde ahorita se esté dando cuenta que tiene la capacidad para ser técnico todavía en Activo Conleón. El propio Chicharito. Ah, ahorita sube con Chivas, está bien. A lo mejor tiene las condiciones para ser técnico. A partir de ahorita, que cada vez que juegue con Chivas, se vea como técnico en la cancha. O sea, ¿dónde quedaron los Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo, Jared Borghetti, Claudio Suárez, Ramón Ramírez? Porque no están al lado de ellos, ¿eh? Aspe, que está con nosotros, él se enfocó siempre a lo directivo. Peláez siempre se enfocó a lo directivo. Jorge Campos tampoco nunca intentó, nunca buscó ser entrenador. Carlos Hermosillo. Bueno, pero no les tiene que gustar. Y también creo que ven difícil el tema de tener trabajo en México como director técnico. El propio Hugo Sánchez. ¿Cuántos directores técnicos mexicanos hay? De esta España campeona del mundo ya tienen a dos técnicos en la elite. A Xavi Alonso y a Xavi Hernández. Dos técnicos en la elite. Ayer estaba viendo... Y que están peleando por títulos. ¿Se acuerdan de Arda Turán, el turco, que fue en el Barcelona? Está a punto de ascender a la primera división de Turquía con un equipo de segunda división. Estuvo dos años trabajando en el equipo de segunda división y están a punto de ascender a primera división. Y ahí están, Jalán. O sea... Pero bueno, a ver, también hay que... Entiendo que no a todos les gusta y que no a todos tienen la capacidad. El regreso al tema que siempre lo hemos tocado día tras día y mes tras día. El que no haya ascenso y descenso quita oportunidades también. Tanto para directores técnicos que podría haber un director técnico. A lo mejor en un equipo de ascenso como el Atlante. Y subir como lo hizo Rafa Puente, ¿no? Con lobos, ¿no? Que lo asciende y ahí empieza a llamar la atención. Después ya no le fue bien en la Liga MX y terminó pésimo con Pumas, ¿no? Pero ya ese tema de que no haya ascenso también le quita oportunidades a los directores técnicos mexicanos que dicen, ¿para qué me voy a ir a la Liga de Expansión si no me ve nadie, ¿no? No, no, no. Pero hay que irse a la Liga de Expansión porque si no, ¿entonces qué haces? Entonces búscate otra. Pero eso es lo que estoy diciendo. A ver, Ángel, aquí en México, en lugar de irte a un técnico de la Liga de Expansión, traes un técnico de Argentina que ha ganado, lleva dos años de director técnico. Sí, y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó con Pau Novich? ¿Hizo bien las cosas con Chivas? Sí. ¿Qué está pasando con Gago? ¿Estás haciendo bien las cosas? Por lo pronto, sí. ¿Qué está pasando con Yardine? ¿Llevó bien a San Luis? Sí. ¿Cómo va con América? Muy bien. ¿Y qué pasó con Daniel Guzmán? ¿Dónde anda? ¿Y qué pasó con René Isidro García? ¿Dónde anda? ¿Y qué pasó con Ricardo Carvajal, el de Cruz Azul? ¿Qué pasó? Y no es nada contra ninguno, porque ha buscado. ¿Qué pasó con Paco Palencia? Terminó muy mal Paco Palencia. Y va Costa Rica. Y me fue muy mal en Costa Rica. Y me puedo seguir y seguir. Ve el trabajo que le está costando ahorita a un técnico preparado como Miguel Herrera, que fue ya campeón, y ve el trabajo que le está costando. Si los demás piensan que no tengo que prepararme dirigiendo al Celaya o tengo que ir a dirigir a quien te gusta el Atlante, lo tienes que hacer. Pero estas historias se dan poco. Por cierto, aquí vamos a revisar rápido los equipos que han sido campeones por primera vez en su historia. Y bueno, pues obviamente el Bayern Leverkusen es uno de ellos en la Serie A. Ahí estamos viendo la Sampdoria en el 91, en el Deportivo La Coruña en el 2000, en la Ligue 1. El Montpellier en el 2012, en la Ligue 1, que es el Tijuana en 2012. ¿Por qué te ríes? No, es que se pasó. El que se rió fue el productor, no yo. El Leicester en el 2016 y el Bayern Leverkusen en el 2024. Bueno, pues ahí está todo lo que surgió en torno a Xabelonzo Chicharito, que fuera parte de las aspirinas en algunos años. Claro, mandó un mensajito. Esto dijo, por cierto. Hola, soy Javier el Chicharito Hernández. Solamente quería enviarles este video para felicitarlos por este título de la Bundesliga. El primero de muchos, estoy completamente seguro. Después de un temporadón de parte de todos ustedes, disfrútenlo mucho. Y al igual que yo lo estoy disfrutando desde acá de Guadalajara, les mando un fuerte abrazo y que vengan muchos éxitos más. Bueno, ahí está la historia del fin de semana, la historia del Bayern Leverkusen. Vamos a meternos en la Liga MX. ¿Qué pasó en esta jornada 15? Aquí están los resultados de la Liga MX, en donde, bueno, pues ya lo decíamos, el América saca el resultado que más llamó la atención. El 5 por 1 sobre el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. El Querétaro cayó 0-2 con Mazatlán. Necaxa le ganó 2-0 en Necaxa. Cruz Azul 1-0 al Puebla. Las Chivas, con un autogol, le ganaron 1 por 0 a los Tuzos del Pachuca. 5 a 1 del América ante los Diablos Rojos del Toluca. En más resultados de esta jornada, el Monterrey Tigres 3 por 3. Atlas le ganó 2-1 al San Luis. ¿Ese qué es de expansión? Ah, no, sí, son de liga. Pumas le ganó 1-0 al León y Xolos ganó 1 por 0 al conjunto de Juárez. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con más. Ahora sí, vamos a hablar porque hace frío. Hace mucho frío en este estudio. No sé si es el aire acondicionado. Pásenme una cobija. De hecho, yo no tengo calor. O pásenme una chaqueta. La chaqueta está sinando, está sinando. Volvemos. La chaqueta está sinando. Bueno, ahí está la Liga MX, la tabla general, la tabla alta. Mire, esta es la tabla alta, la parte alta de la tabla. En América, 32 puntos. Les sigue el Toluca, Monterrey y el equipo de Cruzul, Necaxa. Estos cinco equipos ya están clasificados a la fiesta grande. 25 puntos el Pachuca, 25 Tigres, 25 Chivas, 23 Pumas y 23 unidades el equipo del Querétaro. Ya no creo que a León le vaya a dar, pero aunque puede sumar seis puntos. Ya eliminados. Santos, Mazatlan, San Luis, Atlas, Juárez, Xolos y Puebla. O sea, prácticamente Ángel y Virginia ya están definidos los 10 primeros lugares. Sí. Salvo que León tiene que ganar sus dos partidos. Pero veo a León, tristemente, uno de los peores Leones que hemos visto en la historia. La verdad es que no juegan a nada. Yo no sé qué le está pasando a este equipo porque no estamos acostumbrados a verlo jugar así. Por eso mismo no puedo hablar tan bien de los Pumas el fin de semana porque, bueno, contra León, pues... Pero son de esos partidos complicados porque... A ver, León se queda con un hombre menos. A Pumas le había acostado, inició con Funes Mori. Pero checa nada más la estadística. ¿Cuántos expulsados ha tenido León en toda la temporada? Por lo menos ocho jugadores. ¿Cuántos goles ha recibido Pumas en los últimos partidos? Cero. ¿Recibido Pumas? No han recibido gol. Llevan tres partidos en ceros. Sí, porque le ganaron a Mazatlán la semana anterior 0-4. 4-0. Ahora acaban de ganar 0-0 contra el Puzo Azul. Digo, hasta antes del de Mazatlán sí les habían metido nueve goles. O sea, tienen tres, tres, tres y tres. ¿Tienen mérito a lo de Pumas? Antes del azul. Porque Pumas, por cierto, el partido fue a las seis de la tarde, mucho mejor horario para el partido. Sí, la verdad es que domingo a las seis de la tarde ya no se me antoja. No, pero es que a las dos el día para el espectáculo... No, a las dos el día ya se... Pero para la familia estaba más cómodo, ¿eh? Sí, sí. Y no es... A ver, en términos de audiencia... Es mejor seis de la tarde. En términos de audiencia, de digital, radio, televisión, son números altísimos. Son los juegos más vistos, los de las 12 del día y después los del América y luego los del Guadalajara. Sí, pero con el sol de ahora ya no se puede, está imposible. Ay, 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 por Dios. Sí, el calor está muy bien. No, el calor... A ver, con tanto... Oye, hace 20 años jugaban en el Zacatepec. Hace 20 años. Pero jugaban en la mitad de lo que jugaban ahora. No, y hace 20 años el sol no estaba así de fuerte. ¿Cuándo habías visto tú que en la Ciudad de México estuviéramos a 33 grados? El fenómeno del niño, papá, todo lo que hay. Sí. A mí se va a hacer que... Ahora viene Pumas América. Han llorado mucho. Viene Pumas América, el próximo fin de semana en Ciudad Universitaria. Será sábado, será por la noche seguramente, si no me recuerdo, a las 9 de la noche. Sí, a las 6 o a las 9. A las 9 de la noche. Yo lo que sí veo es que habrá algunos cambios. Mira, yo creo que Cruz Azul se va a meter entre los primeros cuatro. Ahorita es cuarto. Donde va a haber el rollito va a ser en el play-in. Es muy fácil, ¿para qué? Porque luego nos vamos confundiendo con tantas modificaciones. América, que es el uno. Hasta Pachuca estarían dentro ahorita, ¿no? En Liguilla. De manera directa. América 1, Toluca 2, Monterrey 3, Cruzul 4, Necaxa 5, Pachuca 6. Y ahorita los enfrentamientos, el play-in sería Tigres. Tigres, Querétaro. Es correcto. Tigres, Querétaro. Chivas-Pumas. Y Chivas-Pumas. Que ese partido de Chivas-Pumas está buenísimo. Y la verdad también Tigres-Querétaro. No, no, no. No, sería Tigres-Chivas y Pumas-Querétaro. No va 7 contra 10. Primero van el 7 contra el 8. Ah, claro. El que gana tiene una doble oportunidad para ir del que pierda con el de gano. El que pierde tiene una doble oportunidad para ir contra el que gana. Pumas-Querétaro, esos dos, uno queda eliminado. Entre ellos, mira, ahí está la tabla. Pumas y Querétaro se enfrentan entre ellos dos. El que gane va contra el perdedor del 7 y el 8. De Chivas-Tigres. Vamos a poner, hablando de perdedores, que pierda Chivas. Que pierda Tigres. Está jugando pésimo la realidad de las cosas. Los jugadores lo están haciendo muy mal. Ay, Chivas no le gana a Tigres en el volcán, por Dios. Pero bueno, los veo mal. Vieron todos los calambres, el tema muscular del jugador de Tigres. Vamos a pensar que pierde Tigres. Chivas iría contra el ganador de Pumas-Querétaro. Es correcto, para ya formar algo. Estoy enojada con el equipo. Sí. Ahí donde va a haber cambios, justamente, es en esa parte. Entre Querétaro, mira, Querétaro 23, Pumas 23, Chivas 25, Tigres 25, Pachuca 26 y hasta Necaxa 27. A mí me parece que va a haber pocos movimientos. Yo, la verdad, no esperaba. De los cuatro primeros. Yo no esperaba que Querétaro fuera a perder con Mazatlán. Yo les dije que si no me creyeron, se los dije también el viernes. Y también puse que ganaba a Cholos. Fue el peor resultado para los gallos. El expulso del jugador, sí. No, yo también puse que ganaba a Cholos ya por primera vez. Miguel Herrera ya está respirando un poquito de aire, ¿no? Aunque, bueno, lo veo complicado, ¿no? Van a tener que pagar multa, ¿no? Sí, yo creo que ya como negociador. ¿Qué es lo más relevante? ¿El clásico por el espectáculo que se dio o el América Toluca? Para mí lo más relevante es el tema del arbitraje. Ay, ay, ay. ¿Por qué? A ver, empezar a llorar. Vamos a hablar del América, por favor. Vamos a hablar del... Hoy vienes de... ¿Eso es amarillo, no? Sí, vengo de América. ¿Por eso va a hablar del América del Arbitraje? No, no, no es nada más del arbitraje del América. Habla del arbitraje todo el fin de semana. Ángel, yo hace mucho tiempo... No nada más en el partido del América. Hace muchos años no veía un equipo tan completo como este América. No veía un equipo que esté tan bien trabajado técnicamente, físicamente, goleo. Ahora sí que aunque suene peyorativo y de la vieja guardia, gana, gusta, golea, da espectáculo. O sea, tú te acuerdas del de Ben Hacker. Yo me acuerdo más o menos. Tú te acuerdas. Sí, yo me acuerdo muy bien. ¿Lo estás comparando con esa América? Yo ya lo veo muy parecido. Mira, así era el Debenhacker. Agresivo, despiadado, letal. Me habían vendido al Toluca como... Sí, parecía que era un partido complicado y la verdad es que al Toluca le estaba yendo bien. Era primero de tabla, pero Toluca ha tenido dos partidos pésimos en esta temporada, que es el herediano. Ahí está, ya resurgió Alexis Vega. Nada. Mira, a mí me parece que es un equipo bastante... Primero está muy bien dirigido. ¿Toluca o América? Armonioso. Me llama la atención, por ejemplo... ¿Ángel, Toluca o América? No, América, 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 América. No arranca con Quiñones. Aparece Quiñones hace dos goles. Pero vamos por partes. Lo de Diego Valdés es increíble, ¿no? Vamos por partes. Lo que hace en la banca Yardine de mantener al equipo unido, contento, juegue quien juegue. Quiñones no arranca, bueno, no arranca Quiñones. El holandés anda... Dilroso. Echa una fiera. La actuación de Malagón... Sobe. Hay un cabezazo. Una atajada muy buena. Y luego hay un remate bola que también saca. Las de Malagón son fuera de serie. La defensa se ha comportado muy bien. Lo de Cáceres está hecho una bala. Lo de Calderón como lateral, el ex de Chivas, muy bien. ¿Ya lo perdonaron los americanistas? A mí no me gusta que vengan de Guadalajara, la América, pero si entendí la contratación. A mí honestamente... A mí la lateral izquierda de la América, si ponen a Fuentes, me parece que también rendiría. Pero siento que más Calderón. ¿Pero los americanistas lo siguen abusando? Porque Calderón... No, no, ya no. Calderón va más y viene. Lo de Jonathan Fuerecen. Lo de Fidalgo pone un trazo larguísimo. Lo que recupera, lo que genera. Diego Valdés. Diego Valdés, ese gol como baja la pelota. Y si quiero ir uno por uno, porque muchas veces dices, bueno, destacan dos o tres. Aquí destacan todos. Pero Ángel, estos no son águila. Ves sendejas. No, es que no son águila, pero ¿de quién crees que se está hablando? Yo siento que me estás describiendo, ¿sabes qué? Todo el mundo está hablando de la América. Siento que me estás describiendo, incluso como al Manchester City también. ¿Te digo una cosa? Aunque este trabajo es el único equipo diferente de todos los que hay. No hay alguno que le llegue ni a los talones. Eso es todo. Bueno, a ver, Henry, bueno, Henry es asistidor, hace goles. Quiñones entra al minuto 65 y siete minutos después empieza a hacer su primer gol. El cambio le alcanza todavía para hacer un segundo gol a Quiñones. Por eso es bien difícil hoy hacer un análisis de qué le duele a la América. Obviamente yo creo que sigue teniendo errores defensivos muy marcados y que afortunadamente han encontrado el Malagón al mejor portero. Porque Malagón te vuelve a sacar tres claras de gol abajo de los tres portes. Por cierto, mensaje para Jaime Lozano, ¿eh? Jaime, si no pones a Malagón de titular, entonces sí ya vamos a empezar a especular de que lo de Memo Choa es una imposición para que siga jugando. No hay razón de que hoy Malagón no vaya a ser el portero titular de la Selección Nacional Mexicana, tomando en cuenta además que Guillermo Choa ya ni siquiera juega. Ni siquiera tiene sentido. Ya no juega. Si Guillermo ya no siguiera jugando, podría estar en debate. ¿Pero jugando qué si era de los porteros más goleados en Saleritana? Pero si estuviera jugando, podría haber debate por el tema de la experiencia, por el tema de su liderazgo. Debate porque no lo quieren quitar, pero así va a ser portero no. Hoy lo comparto con Juan Carlos. O sea, si hoy el América, si el América tiene a Malagón que se convierte en figura ante un equipo que hace tantos goles, hoy la verdad es que el debate no debería de existir. Malagón debe ser el portero titular. Yo no quiero, Ángel Virginia, poner tensos a los americanistas. Si a Jaime Lozano le va mal en la selección, el señor Yardín tiene mano para entrar al quite. Nada más que si le va mal a Jaime Lozano con la selección, estamos hablando de que los futbolistas base de esta selección serían los de Monterrey y los de América. Sí. Entonces sería muy peligroso pensar que dos de nuestros mejores equipos que nutren a la selección de futbolistas fracasen. Sí. Porque uno pensaría ahorita... Pero pueden fracasar por una mala dirección técnica. Claro, porque... Contra Estados Unidos eso pasó. Sí, porque ahorita uno dice, oye, Henry Martín, ¿qué le reclamas? Nada. Nada. Está como para ser el titular, junto con Santi Jiménez, para que no se ofenda la gente. Santi Jiménez también está. Pero volteas Quiñones, pues está. También está para ser titular. Romo, ah, bueno, pues neutralizó a Messi. Pero la verdad lo de Quiñones para mí es... Arteaga, por ejemplo. Para mí lo de Quiñones, yo preferiría darle la oportunidad a un mexicano 100% de la selección mexicana que un naturalizado. Es que las oportunidades se ganan, no tienen que ser para mexicanos, para naturalizados o para técnicos. No seamos cangrejos. Sí, las oportunidades son... No, yo prefiero un mexicano 100% naturalizado. Acabas de hablar de Quiñones. Bueno, está Quiñones que es mexicano. ¿No es mexicano? Naturalizado. Mexicano. Naturalizado. Tiene pasaporte. Naturalizado. Tú eres rusa, naturalizada, mexicana, y nadie dice nada. O chimpriato. O sea, a ti te encanta irte a vivir a Madrid. A lo mejor podrías sacar el pasaporte español. Quisieras que te trataran diferente si te vas a vivir a Madrid. Claro. ¿Por qué? Porque en los otros países nos tratan diferentes. Tú te vas a otro país, te vas a Estados Unidos, te vas a Madrid, te vas a donde quieras, y no es tan fácil conseguir trabajo. Pero aquí en México somos tan malinchistas y le damos toda la oportunidad a todos los extranjeros sin pensar en voltear a vernos a nosotros como mexicanos. Las oportunidades se ganan. Y se las ha dado. Estás hablando como candidata presidencial. Es que yo creo que tomamos más de cuenta que los extranjeros. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene más méritos para dirigir a la selección mexicana? No es nada contra ti, Jimmy. Me caes a tu madre aparte. ¿Quién tiene más méritos? ¿Yardine, Almada o el Jimmy? O Yardine. ¿Y de dónde es? Brasileiro. ¿Y Almada? Da igual. No, no da igual. Da igual. No, no da igual. Pero también te voy a decir algo. Yardine tiene dos temporadas bien con el América y ya lo quieres poner en la selección mexicana. ¿Va a ser bicampeón? ¿Ayer quién se coronó? Ay, ¿quién le va a quitar el bicampeonato? No sé. ¿Quién le va a quitar el bicampeonato? 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 O sea, que dejó abiertos muchos espacios y no supo jugarle a la América. Al Toluca lo eliminó de la CONCACA, a Renato Paiva lo eliminó el Herediano. Querido Juan Carlos, si tú consideras, si te lo es un americanista, que le deben de dar ya el título a la América, estás confundido. No, yo creo que sí, Ángel. No, no, no. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo para los demás. Estás confundido. Solo Rayados. Hoy solo Rayados de Monterrey. ¿Tú crees que Rayados no le puede ganar a la América? No. No, no. ¿Por qué no? Yo creo que sí. Para mí está mal dirigido Rayados por el Tano. Oye, acuérdate muchísimo también. Le ganaron al Inter de Miami porque es un equipo de... Acuérdate también, Zuniga, muchísimo que Chivas no se lima. Pero también lo dijimos cuando Chivas eliminó a la América, que Chivas no tenía cómo. Hay que ir pasito a paso. Exacto, justamente. Yo lo único que espero es que los jugadores y el técnico de América no piensen como tú. Eso me dolería mucho. Sí, que no se confíen. Yo creo que el América no ha dejado. Todavía no. El América no ha dejado de sentirse campeón desde diciembre del año. ¿Qué vamos a decir los americanistas si Pachuca elimina a la América en las semifinales? Pedimos vacaciones, no nos presentamos. Eso sí es bueno. Gracias. A ver, el América tiene... ¿Puede pasar o no? Puede pasar. ¿El América tiene todo para ser bicampeón? Sí. Pero también sabemos que el América en algún momento se cae contra equipos inferiores, como ha pasado en algunas semifinales. ¿En cuál? En la de San Luis le iban ganando por cinco goles. Hoy lo... Te disto expulsar Fidal. Hoy lo obvio, hoy lo obvio, es que el mejor equipo que hay es el América. El que mejor juega es el América. Sí, sí, sí. Nada más debemos entender una cosa, los que hemos seguido el fútbol, como nosotros tres desde hace mucho tiempo. La obviedad en el fútbol no existe. No existe. Pero te digo algo, no siempre gana el que mejor hace las cosas y lo hemos visto en el fútbol mexicano. En este torneo yo sí veo que está marcando ya una pauta el América. La marca. O sea, la marca y de manera muy notable. La marca. O sea, muy notable. O sea, el América es el... El presidente de cualquier país, el de México, y atrás tiene a los escoltos. Y luego, con mucho respeto, lo van cuidando. Y el América va hasta adelante. Y los demás van atrás del América viendo cómo el América arrasa y cómo el América manda. El mandón del torneo es el América. Sí. Pero sabemos y lo hemos visto, la liguilla es diferente. ¿Cómo anda el América? Si juega así la liguilla, será difícil que alguien le gane. No, ¿sabes cuál es el ojo? Entiendo, pero a ver, hay que jugarlos porque el América podría salir teniendo un mal partido. O otra vez de Valdés, porque cuando Valdés estaba lesionado, la América sí le faltó a Diego Valdés. Ahora, sí entiendo, y es una cuestión lógica, que al antiamericanismo, incluso al antiamericanismo periodista, le duele. Sí, claro. ¿Qué le reprochas a esta América? Le lee la cara a Virginia. Que le llegan mucho a esta Malagón, que hace muchos goles, que si la mano no es mano, mejor vamos a escuchar a André Yardín y a los futbolistas de la América hablar sobre la victoria ante el Toluca. No, sin duda que siempre que la forma que estamos planeando desde que aquí estoy es de usar una buena parte del torneo para dar confianza a todos, para dar minutos, para entender lo que cada jugador puede dar en momentos decisivos. Y con esto también ganando formas, ganando variantes, para cuando llegan los momentos más decisivos, ahí sí tú tienes que tener una forma un poco más sólida, poder repetir un poco alguna forma, alguna alienación, premiando a aquellos que van saliendo mejor con cada oportunidad que tienen. Pero se me pregunta si aún tenemos margen de crecimiento. Yo no tengo duda que sí, porque trabajamos buscando todas las semanas lo que tenemos que hacer mejor. Son vídeos, son entrenos y cada jugador pudiendo cada vez estar más conectado con la idea general. Entonces, para mí aún tenemos sí margen de crecimiento. Y creo que fue un poco un resultado de planear muy bien, de pensar muy bien el juego, de saber defender contra un equipo que ataca muy fuerte. Y bien, imponerse como América tiene que hacer en su casa, saber hacer daño, saber atacar. Y ahí el mérito va a todos los jugadores, porque al final quien ejecuta todo lo que pensamos son ellos. No define lo que somos nosotros, hay un camino a continuar a percorrer, no es definitivo, hay que aceptarlo, dar la enhorabuena a América y a partir de ahí continuar a trabajar porque ya hay San Luis. Y repito, no es un partido que nos define como equipo. A partir de ahí, trabajo y aceptarlo. Sobre el arbitraje, en mi carrera nunca hablé, no voy a hablar, hay quien está para hablar, hay quien está para analizar, yo no voy por ahí, mucho menos después de perder 5-1. Aún me puedes decir si la jugada influencia cuando está el marcador 2-1 o 3-1, no voy a hablar del árbitro, tengo mi trabajo para hacer y ya no es poco, el árbitro hará el suyo, evalúan el mío, evalúan el del árbitro y por ahí seguimos. Las palabras de Renato Paiva, el técnico de los Diablos Rojos del Toluca, que yo creo que él sí cometió muchos errores. Me parece que en el tercer gol de la América, él debió de haber cerrado el partido. Ya sabía por dónde le iban a llegar. Quedaban mano a mano los jugadores. Lo que pasa es que creo que después del tercer gol de la América, tratan de irse para adelante y dejan abiertos muchos espacios atrás. En lugar de protegerse, yo creo que creyó que iban 3-1, iba a poder empatar el partido y se le fue toda la defensa. Lo que pasa es que el segundo gol le cae justo cuando habían conseguido el empate. Lo difícil, 1-0 América, luego el 1-1. Henry Martín aprovecha el balón y mete el gol. Yo lo que por ejemplo supone que el partido va a ser más cerrado. Yo estaba en el estadio y veía cómo subían los dos laterales de Toluca. O sea, hasta un niño decía, no van a regresar. No regresaban. O sea, no te da para estar yendo y viniendo y yendo y viniendo. Y a la hora de no regresar, pues te agarraba Valdés, Fidalgo, Henry Martín y toda la caballada pesada de la América y por eso les terminaron metiendo. Que es algo que generalmente la América no hace. Cuando sube un lateral, si sube Calderón, vamos a pensar que el otro lateral puede ser Reyes, no va. Se queda abajo. Se queda. O sea, siempre la América se va a quedar con tres abajo. Calderón es el que más va. Pero si jugara a Kevin, que ha tenido problemas de lesión, si va Kevin, Calderón se queda. Ahora, ojo, eh. Aquí con Toluca se fueron los dos. Con el liderato general casi asegurado de la América, lo más probable es que ante Pumas vaya a rotar el equipo André Yardín porque el miércoles estaría enfrentando a la Pachuca en el partido de ida de la CONCACAF. A ver, yo decía que contra Toluca era necesario salir con todo porque podrías marcar la diferencia de ser. Y mandó a Quiñones a la banca. No, tendría a la América que salir con todo. Y yo estoy con Juan Carlos. O sea, a lo mejor hace un par de modificaciones que hay que ver. Tiene una semana de descanso. Habrá que trabajar esta. De descanso entrecomillado porque no tiene compromiso a mitad de semana. Contra Pumas no te puedes dar el lujo de salir con medio. ¿Por qué no? No pasaría nada que la América perdiera el partido del sábado. Por eso. La América va a cerrar después. Podría empatar con Pumas. Contra Puebla. Cierra contra Puebla. Tendría que asegurar tres puntos. A ver, le tengo una pregunta a ustedes como americanistas. Si el fin de semana sale con otro equipo completamente diferente, la América, y pierde contra Pumas, en realidad es que no pasa nada porque le está dando la prioridad a la Conca Champions contra Pachuca. Pero no pasa nada si se va con el liderato. Tampoco está jugando dos torneos al mismo tiempo. Claro que importa. Yo creo que es más importante que le gane al Pachuca. No, lo piensan diferente los demás. Lo platicamos ahorita después de la pausa. La América tiene que pensar en ser líder del torneo. No es otra, tiene que ser líder. A los demás no les importa. La América quiere la fiesta en el asequio. No hay nada que demostrar, es el actual campeón. La América has igualado, es el actual campeón. Laseletra Macri de la UNAMU Suasborotá, es el actual campeón. Que se saiga que les más No hay nada que veros. No hay nada que demostrar, es el actual campeón. Vamos ver. Sí, difícil, ¿no? Al final creo que nadie esperaba este resultado. Por momentos en el partido estuvimos a par, hicimos buenas jugadas, Malagón sacó pelotas increíbles que pudieran dejar el partido un poquito más equilibrado y yo creo que después del cuarto gol, anímicamente nos venimos mucho para abajo y bueno, al final terminamos haciendo un partido pero muy, muy, muy abajo de lo que venimos haciendo. ¿Crees que hubiera cambiado el partido si hubieran marcado el penal que no marcó Adonai? Yo creo que siempre puede cambiar, al final es una posibilidad de gol muy grande y yo no he visto la jugada entonces no te puedo opinar bien si fue o no fue penal, pero en la visión que tenía de la cancha yo, mismo estando lejos, se veía un penal claro, ¿no? Pero al final yo creo que hay cámaras para que chequen, dijeron que no fue y que no te puedo opinar más porque todavía no vi la jugada. Sí, 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 creo que hicimos un gran juego, creo que la semana se preparó de manera excelente, prácticamente salió al pie, al dentro del plan y estamos muy contentos. Pues lo hemos hecho así todo el torneo, o sea, hemos estado ahí arriba y creo que tenemos un plan muy claro en llevar una mesura, en estar centrados en lo que tenemos que hacer, sabemos que queda toda la liguilla, que es lo importante, entonces estamos enfocados en eso. Estamos muy contentos, sobre todo porque tenemos el liderato, porque el equipo jugó bien, porque creo que eso, ¿no? Lo que el dicho siempre del América, golear y gustar y ganar, así que nada, pues muy felices, como siempre, pues ahora un clásico el sábado que viene, con muchas ganas y nada, a seguir, no queda otra. Pues no sé, la verdad, no había pensado si iba a ser holgado o no, simplemente un partido contra un rival que venía haciendo las cosas muy bien y nada, creo que una actuación del equipo muy, muy buena y nada, para estar contentos, orgullosos del día de hoy, del momento del equipo y nada, a seguir. Bueno, estamos de regreso, ¿fue mano o no fue mano? Dice Tiago Volpi que para él sí fue mano. Sí fue mano. Por Dios, Tiago. Sí fue mano. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque el árbitro no la marcó, por eso no fue mano. ¿Pero sí era mano? No. ¿Para mí sí? Pegada al cuerpo. Ay, por Dios, pegada al cuerpo. Zúñiga, entiendo la regla de que sí la mano está pegada al cuerpo, no es mano, pero esta mano no estaba pegada. Si viene la bola, si viene la bola y Dilrosun hubiera hecho eso. Para mí se fue mano. Hay un movimiento antinatural de la mano. Dilrosun hace esto. Pero eso no es tener la mano pegada al cuerpo. Archundia, explícanos a todos, a todos, incluyendo a los analistas de arbitraje, qué manos van a marcar y qué manos van a marcar. Exacto. Es un penal clarísimo. Exacto. Clarísimo. Es un penal clarísimo. Es más, fueron las dos manos. Primero había que anotarlo. Las dos manos. Esa cara le pega el codo. Primero que había que anotarlo es el 3-2. Es un penal clarísimo. ¿Quieren escuchar por qué no es mano? Es que no fueran dos manos. Debió de haber sido penal. Y luego le invalidan un gol a la América en posición adelantada, que era el sexto, que para mí nos fuera de lugar. Y ahora que veamos a Volpi, para que veamos lo que explicó la comisión de arbitraje, Volpi y Escobar se iban a agarrar a Cates mientras el América... No, Maxi Araujo. Araujo, perdón. Maxi Araujo. Maxi Araujo. Se iban a agarrar a Cates mientras el América festejaba un gol, se gritaron de todo. Y Volpi... Por eso Araujo, a mí ya se me hacía raro que fuera banca. Allá hay un tema con Volpi y con Araujo, sobre todo, que está siendo suplente. A ver, ¿qué dijo la comisión disciplinaria? Ponga usted atención, porque aquí la señora trata de demeritar lo que dice la regla y trata de demeritar al señor Oses, que para mí está en lo correcto. Es que creo que la regla la usan cuando se les antoja. Eso es lo que considero. A ver, Toluca no le hubiera ganado a la América, Toluca no le dio batalla, no hubiera afectado en nada este penal, pero hay que marcar las cosas, porque en unos partidos la misma situación sí se marca y en otros partidos no, entonces también está complicado. Aquí está la ley diciendo la autoridad... Ok, entonces no la marquen nunca en ningún partido. Bueno, y es la autoridad... La pelota le pegó a las dos manos, ya nada más faltaba que bailara así y dijeran que no era penal. Las trae pegadas al cuerpo, ¿eh? Eran dos manos. A ver, vamos a escuchar. Posible, mano, ya va. ¡A tomen! ¡A don Ayma! ¡A tomen! Parece que regozco. Yo veo que le peguen la mano a Don Ayma. ¡A que nos dé tiempo! ¡Ya tengo potencial mano! Dame otra toma, por favor. Vamos a checar a Don Ayma. Dame otra toma, quiero confirmar si le peguen el brazo izquierdo o en el derecho. ¡Toma, toma! No tanto, porque el que hace un movimiento adicional es el brazo izquierdo y el otro brazo no sé si cubra un espacio. Es el derecho, el brazo va hacia adentro, está bloqueando, pero va hacia adentro el brazo, no está ampliando el volumen de su cuerpo. Tienes otra toma, mira, dale un cuadro adelante, sí, ahí, ahí, y dame el 360 porque está pegada ahí a su cuerpo. Ya la pasaron en el programa y la tengo otra vez en cámara lenta. Ok, ahí no está bloqueando, perfecto, esta es una, dame otra. Está pegada a su cuerpo, no está bloqueando. Perfecto, 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 dale. Sí, la que asume el riesgo es el brazo izquierdo. Ahora, pásame esta para ver si no le pegan al izquierdo, porfa. No le pegan al izquierdo. Déjame ver si le pegan al izquierdo, dame otra toma, porfa. Calma, 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 calma. ¿Qué marqué yo? Calma. No, es la que le pega, está en el derecho, derecho, y el brazo va hacia adentro. Adonai, Adonai, ¿me escuchás? Check complete, le pega en el brazo donde no asume el riesgo. Check complete, check complete, no hay mano. Es que está ocupando su espacio, entonces yo camino así. A mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría, a través de este medio, agradecerle al doctor Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, al doctor Armando Archundia, por la transparencia que hay en estos audios. Me parece relevante, es lo que necesita este país, transparencia, veracidad total ante este tipo de acciones que solamente tratan de demeritar y desestabilizar al Club América. Yo lo que digo, y siempre lo he manifestado, se equivocan los árbitros para todos, cuando se equivocan a favor de la América se magnifica. Pero García Doraño, aquí digo que se equivoquen cuatro. Pero no joroben, la mano está aquí, está ocupando... Exacto, que no es normal. El balón viene aquí, que no tiene nada que hacer la mano, aquí, y está ocupando un espacio... Gracias, un americanista. ...donde la pelota va para allá, se convierte en centro y es jugada de peligro, es penal. Rompiste un foco. Perdón, ya rompí un foco, vale más. Tú no agarres el balón, porque la última vez que agarraste un balón... Si yo tengo la mano aquí... Pero mira... Si tengo la mano aquí, es penal. Pon la mano ahí. No, no, espérate, espérate. No, no voy a hacer nada. Le vas a romper la laptop. Si la mano no estuviera ahí, el balón pasaría. No es normal. Estoy ocupando un espacio... ¿Tú crees que yo camino así? Que no es normal. Así, porque pegó mano aquí y mano acá. Pero él sí sabe... Ahí se ve cómo hasta se... Él encoge para que no haya... Y aunque se encoja y haga lo que sea, es mano. ¿Te parece que no? ¿Por qué te parece que no es penal? Porque el árbitro no lo marcó. Ah, no, 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 no. Yo te voy a decir algo. Yo creo que no tuvieron tomas suficientes. Puede ser. Para en el momento exacto dar la toma. Ahora, también... No hay otra jugada en el Tigres. ¿Por qué no le mandas a Armando Archundia y al señor comisionado y a Ivarsis Niega que están a cargo de los árbitros? Porque da igual, honestamente, el arbitraje, toda la temporada, toda la AMX ha sido una basura. Señora Archundia, ya no se desgaste. Ya no vayan a trabajar los domingos porque como nada embona en el medio, nada embona al aficionado, no sirven de nada los audios. Porque aunque usted diga que no es mano, aquí se va a insistir que fue mano. Pero tú piensas que porque los que están en el bar dijeron que no es penal, no es penal. Ya no es penal. ¿Y? Mejor sabes qué que deberían hacer. Porque Armando Archundia es árbitroso que estudiar. No, que está Armando Archundia. Ahora nosotros no sabemos más que los árbitros. ¿Esa es una explicación? Mejor. Los árbitros no saben nada. Estoy con Virginia. Mejor que no las marquen. Otras no las marcan. No, entonces, ¿sabe qué? Se acabó el arbitraje mexicano. Pues sí, honestamente. Hoy se acabó el arbitraje mexicano. Vayan por árbitros del Congo, de Asia, de Sudán, de Pakistán. Nosotros, sin importe un equipo u otro, tenemos que decir lo que ellos nos han venido explicando. Ocupa un espacio no natural. Así es. Yo estuve en pláticas con el señor Bricio, que daba en los canales de televisión, y han cambiado el criterio. Los árbitros que salen en la televisión, incluido el señor que sale aquí con nosotros, Alcalá, lo único que quieren, Ángel, es el puesto de Armando Archundia. No sé, pero creo que es Ramorrizo, Alcalá. Todos, todos, claro. Yo no quiero el puesto de Armando Archundia. No, 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 no. Ya suspéndalos. Sí, honestamente, sí. Suspéndalos porque no sirven de nada. Porque saca usted el audio y aquí mis compañeros le están llamando. Es que tú estás llamando, estás llamando, estás llamando, estás llamando, estás mandando por otro lado. Es que los audios solamente exhiben la falta de capacitación de la gente del bar. Es lo único que hace el audio. No, yo lo único que les pido es... ¿Para ti es penal? ¿Para ti? No, perdón. Sí, sí, ya dijiste que sí, ay, no, ay, por Dios. Ese es el problema, que a los árbitros un sábado les parece que sí es penal y un domingo les parece que no es y el próximo sábado sí es y el próximo domingo no es. Criterio nada más, que nos expliquen, güey. Si no es penal y explica el señor Archundia como explicaron los del bar, ¿por qué no es? Pero mejor, entonces, mejor que ya que corten los audios, que no haya comunicación, que no lo rebelen. No hay que ser árbitro o exárbitro para darse cuenta que es una jugada en la que la trayectoria del balón se ve interrumpida por una mano. Está bien que la ponga. Sí, que la ponga. Pero está interrumpida por una mano, porque acaba sosteniendo que se hay mano. Porque no podemos pensar que no hay mano, hay mano. Ya que me digan, no, no es, porque antes era deliberada. Pero si hay una explicación que dan. Pero ellos están buscando hasta el brazo izquierdo y el brazo izquierdo no tiene nada que ver. Su explicación no es coherente. Si viene la bola, si viene la bola, si viene la bola y yo hago así, es mano, mano. Si viene la bola y yo hago así y me pega aquí, no es mano. Pero es que el brazo no está así, Suñiga, el brazo está así. Pero no ocupa una posición antinatural del cuerpo. Si tu brazo está así y te pega, entiendo, pero su brazo no está así. Su brazo está pegado del cuerpo. Armando, cancela los audios. Lo que sí es que dejen de llorar. Es que no sirve de nada ya la revelación de los audios. No, no. Es que sí sirve. Con los audios. Sirve para darte cuenta la falta de capacitación que tiene la gente que está en el bar. Parece de risa. Ándale. De risa. Ahora tú sabes más que el del bar. Eso estuvo dura. Yo sé. ¿Eso es más que el del bar? Pues probablemente sí. ¿Estuvo dura? Dios mío santo. Probablemente sí. Ya esto es una locura. Probablemente sí. Ese es el problema. Te quiero un llegue. Ese es el problema. Que creemos que sabemos más de los que están ahí en la cancha. No se han equivocado. No se equivocan. Pero ya con el bar no tendrían que equivocarse. Se equivocan con todo el bar. Pero ayer el bar dijo que no se equivocaron. Pero ¿cómo no se equivocaron? Para mí el gol del América no es posición adelantada. A ver, ven. Quítate el corazón americanista. Ven. Piensa normal. No, no. Real. Sé objetivo. Vamos a ver de nuevo la toma. Sé objetivo, por favor. El brazo derecho. Mira. Mira cómo lo encoge. Mira cómo lo encoge. Mira cómo lo encoge. Mira. Por Dios. Ve hacia dónde. Le pegan los dos brazos. ¿Sabes qué es lo más importante? Ver hacia dónde va el balón. Cómo le pegan la mano y cómo el balón. Y cómo interfiere. Sí, sí es penal. Interfiere en la jugada. Ahora, dejen la misma cantaleta a todos de que es por beneficiar al América. Ahora, a nuestros directivos del canal, a nuestros amables directivos del canal, corran a Gilberto Alcalá. Y pongan a Virginia en la sección de arbitraje en las noches. Pues si yo voy a ganar los 8 o 10 mil pesos que ganan en el VAR, te juro que me capacito al 100 porque por un partido ve lo que ganan. Y ahora salen con esas tonterías. Cuando toda la vida se ha dicho una cosa y nos han explicado que el movimiento natural de la mano, que si está despegado del cuerpo y en la jugada que está, ya no. Ahora sí es un movimiento natural. Pero si fuera, es más, eso porque les da miedo la América, el tema de la América, de que todo el tiempo... Ángel, Ángel. Porque siempre dicen que a la América le marcan más. Los árbitros han... Y yo lo he platicado con los directivos, con Baños, con Salciñar, y tú con Miguel Herrera cuando era técnico de la América. A los árbitros, ¿sabes qué les pesa más? Marcar una jugada a favor de la América. Porque ves la reacción. Como tú, hay millones... Por eso, pero... Que dicen que a la América, a la América... No, yo no estoy diciendo que a la América le ayudan. Yo creo que se ha dicho tanto. En este momento, a los millones que están viéndonos, le estás trasladando un mensaje equivocado. No, el mensaje es capaciten mejor a la gente que está en el VAR para poder tener una coherencia en cuanto al marcaje. Un criterio. Lo que yo estoy diciendo es, yo creo que a la América todo el tiempo se le dice es que el arbitraje le ayuda a la América y el arbitraje le ayuda a la América. Entonces, el arbitraje ya está tan cansado de escuchar eso que les da miedo también matar este tipo de cosas en contra de la América. Doctor Juan Carlos Rodríguez, doctor Armando Archundia, a partir de la fecha 16, por favor, suspendan, suspendan de manera definitiva la revelación de los audios del vídeo Assistant Referee. Y llámenle a Virginia, o llamen a Virginia para que ella los analice. Bueno, si me van a pagar lo que me van a pagar ahí, te juro que me pongo a capacitar 12 horas al día. Yo lo que sugeriría es que a mí me parece que como el árbitro se puede equivocar en la cancha, los del VAR también se puede equivocar. No, los del VAR no deberían de poder equivocarse porque tienen una pantalla. A ver, mira, ayúdanos, ayúdanos, Luis, señor productor. ¿Puedes buscar la mano de Puebla con luz azul que se marcó? Hay una que pega en la rodilla. ¿Y esa se anula? ¿No? ¿Sí? No. ¿Se tendría que anular? Ya explicaron que tampoco. Yo suponía que si te pega primero en la pierna y luego acá no. Y te rebota en la mano. Ya también se marca como penal. Y es más, pídele otra vez que te tome la cámara tres y dile, señor Archundia, señor Juan Carlos Rodríguez, explíqueme por qué. Si pega primero en la rodilla y luego pega aquí, es penal. Y así lo marcaron. Y es penal. No recuerdo en qué partido fue ni lo estaba viendo. No sabemos el tema de las manos. Es que no es el beneficio o perjudicar que se pongan de acuerdo con el mismo criterio. Salgan y digan, los del VAR estuvieron bien. O sea, para ti la explicación del VAR no es válida. No, para mí lo que dice el VAR no macha con la imagen. Perdón, Juan Carlos Rodríguez, Armando Archundia, Ibar Cisniega, Miquel Arreola, no suspendan los audios del VAR. Expliquen. Quiten el VAR. No. Quiten el VAR. Apáguenlo. Apáguenlo. Quiten el VAR. Pues ahí está. Esta es la mano del Puebla Cruz Azul. Ahí está haciendo un movimiento antinatural del cuerpo. Mira, 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 mira. Otra vez, por favor. Ahí está. Mira. Mira lo que dice. ¿Puedes ver lo que dice? Está de espaldas. Mira. Está de espaldas. Zona neutral. Ah. A ver qué dice. Súbele, compadre. Y esta fue Cachitzel García Luna. Anda re bien, ¿eh? Ven a verla, ven a verla jugada, por favor. Ven a verla jugada. Ven a verla jugada. No escucho nada. No escucho nada. Dírate que no escucho, no escucho nada. Cati. No escucho nada. Cati. Es una mano muy clara. Mira, está por arriba de la línea del balón. No escucho. No escucho. No escucho. Cati. Cati. Ven, ven. Me angustia, lárbigo. Me causa angustia. Ponen la que vimos con la que vimos. Esta es una mano clarísima. Esa, esa, esa. ¿Estamos abiertos? Es la misma que la de la América. No, 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 no. No, no. Allá hay un movimiento antinatural. Sí, aquí. Mira cómo levanta la mano. Mira, 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 mira. Él va con la mano arriba. Bueno, a nivel de Cruz Azul, lo que pasa es que está tapando un espacio. Y por eso se sanciona como penal. Porque el movimiento antinatural, cuando saltas, pues levantas los brazos. Para mí es algo que es penal, pero la de la América también el fin de semana. Número dos. Ahora, ¿no sería adecuado pensar que los del VAR también se equivocan? ¿Sería equivocado también? No, pero ¿por qué? A ver, tienes la capacitación. Hace rato que por falta de capacitación. Por eso. ¿Quién es la capacitación? Ahora, donde yo veo el error, los ex árbitros hay los que dicen que es malo. Donde yo veo el error de procedimiento. Y que quizá para ustedes hubiera sido mucho más benéfico, es que Adona no haya ido a ver al VAR la jugada. Si el árbitro hubiera ido a ver la jugada, si le hubieran llamado y le hubieran dicho, oye, Adona, ahí viene a ver la jugada porque está brava, a lo mejor él cancela o a lo mejor él marca. Porque él es el que toma la última decisión. Pero él también confía en que le dicen, check complete, no hay mano. Usted, que vaya. Claro, porque tú confías en una pantalla y en que estas personas del VAR están viendo la repetición a cuadro, cuadro, cuadra, slow motion, lento, regreso, lento, regreso, y aún así marcas mal. No, sabes que... 5-1. Es que nadie está dudando de la mitad. Lo que pasa es que Adona no ve la mano, el VAR le dice, déjame checar, se esperan. Va todo el proceso que ya vimos, le dicen, no hay nada, Adona sigue. Si Adona ahí hubiera tenido duda, porque la mano la vimos todos. Pero él no. Menos él. La vimos todos. Yo no la vi. Estaba muy lejos de la jugada. Bueno, porque tú estabas en el estadio, en el estadio es muy complicado ver cierto tipo de jugadas, ¿no? Sí se notó. En la televisión sí se nota. Sí se notó, van a marcar penar. Sí, en la televisión sí se notó. Ahora, ganó bien el América, hablemos de lo que está haciendo bien el América, qué cachetadón le dieron al Toluca. Oye, y a mí me llama la atención esto que decías también, cómo se empiezan a pelear Max Araujo y Thiago Volpi. Y dice Thiago que es normal, ¿no? Yo nada más sí creo que algo pasa con Max Araujo, porque ya no está siendo titular. Estás hablando de un seleccionado nacional uruguayo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada que va con el técnico, con Marcelo Vienza, mira, mira, ahí al fondo se ve, mira, cómo lo empuja. Primero se robó aquí el conato de bronca, porque creo que también pegaba. ¿Qué onda con eso? Llega a Quiñones y empujó a una Toluca, que no era para disfrutarlo. Muy mal Quiñones. Ah, bueno, también, Virginia, no quieres que haga nada, todo está mal. Pero eso es un golpe, ¿viste cómo lo empujó? No, no, eso no es una agresión. Eso es una agresión. Ojalá, 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 ojalá a las 10.05, que comencemos a hablar de tigres. Sí, es fútbol. Diga lo mismo de Nahuel Guzmán, ¿eh? También lo voy a decir, pero eso es una agresión. Son conatos de bronca. No, agresión es que yo te meto en Codá. Pero ve cómo lo empuja. Pero ve los de atrás, ve los de atrás, ve los de Moluca. Ve cómo empuja, mejor sabes que en lugar de siempre estar pendiente del pobre América, porque de veras cómo le... Ay, pobre América, pobre Quiñones, que empujó al jugador del Moluca, por Dios. Señor productor, no se dio cuenta, Virginia, del ejercicio. Póngale el empujón de Volpi a su compañero. Póngaselo. Ve, ese sí es. Ese sí es. Ah, no, también, también lo sí. Eso está peor. Eso empezó. Mira, 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 mira Araujo. Velo, velo, velo. Estoy de acuerdo. ¿Qué le pone? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un conato de bronca como los que siempre hay. Bueno, en un partido de fútbol. Pero bueno, el árbitro tiene que marcar. Pero tratas de ser un poquito más discreta. El árbitro tiene que marcar, Ángel. Bueno, pues sí, llamarle la atención, es un conato de bronca. Ojo, eh. Si quieres amarillo. Yo no estoy... Estamos hablando del mejor... Ni con lo de Quiñones, ni con lo de Volpi. El mejor árbitro de la Liga MX, Adona Escobedo. Adona ahí. Está bien, pero mira, ya lo dijiste. Adona. Te voy a decir algo, es un gran árbitro, pero el error del árbitro es... Y esto pasa mucho ya en el tema arbitraje cuando empieza a ser el VAR, que también el arbitraje ya ha bajado también porque ya están dependiendo de lo que dice el VAR. Ya confían demasiado en lo que dice el VAR. Ya marca el VAR y no el árbitro. Entonces, en lugar de ir a... Tienes la opción de ir a revisar la jugada. Entonces, yo creo que él debió de haber ido a revisar la jugada. Y si él hubiera revisado la jugada y hubiera dicho, no es penal, yo hubiera dicho... O sea, toda esta conversación la estás llevando para no hablar del Clásico Regio, pero... Hablamos del Clásico Regio. Antes escuchamos al Maestro Reynoso, 99 goles de Martín. Ya lo empató y esto dijo el Maestro Carlos Reynoso sobre Henry. Felicidades, mijo. Lo felicito. Me alcanzó en goles. Creo que se lo merece por ser un gran profesional, una gran persona, por ser el líder del equipo capitán y campeón. Así que, de corazón, felicidades. Máximo Lugadores de la América. Ahí se mete ya a Henry Martín con 99 goles. Pasó a Cabañas y ahora alcanzó a Reynoso. Va a pasar a Palmer, obviamente. Yo creo que en esta campaña, yo creo que puede igualar a Enrique Borja en este torneo. Sí, sí, sí. No, pasarlo. Porque además cuenta con Cacá. Pasarlo, claro. Cuenta con Cacá, Liguita que América va a estar. Sugerencia, y olvidándonos de colores, lo vuelvo a manifestar. Por eso decía lo del penal. Dejen de cuestionar las convocatorias y la titularidad de Henry Martín en la selección. Hay que dejarla de cuestionar. Estamos viendo un tipo que es líder, un tipo que es asistidor, un tipo que hace goles, que es responsable, que se cuida. Es que no juega en Europa. No, la mayoría no juega en Europa. No juega la mayoría en Europa. Santi Jiménez juega en Europa y lo hace. No bien, muy bien. Ha venido a la baja. Pero si cuestionamos que esté Ochoa de titular, pero juega en Europa o está en la banca en Europa, pues tendríamos que pensar lo mismo con los que están en Europa y son banca y los que figuran en la liga mexicana. Hoy el mejor portero es Malagón. ¿Dónde juega? En el América. En el América. Hoy Henry Martín, para mí, para mí en ese momento es el mejor nueve del fútbol mexicano. Sí. Y de México, probablemente. Junto con Santi. Sí. Por cierto, ya dejen de cuestionar que si Henry, que si está para ser titular. A lo mejor mexicano, ¿no? Porque fue el Mundial. Sí, no, mexicano. O sea, es el que voy a hacer. Por cierto, Virginia. Ojo, ¿eh? Sí. Después del gol 100 de Henry Martín. A ver, ¿qué jalada vas a decir? Se va a anunciar de manera oficial la renovación de Henry. Pues están tardando. Por tres años más con las Águilas del América. Pues para empezar te voy a decir algo. No deberían de esperar al gol 100. Es que no es la culpa de América. Ahí vas otra vez contra el América. Es que no deberían de esperar al gol 100. Es que Henry no ha querido firmar porque está negociando, porque le hicieron un contrato muy bueno en Arabia. Perdón, pero deberían de ponerle todos los manteles largos a Henry Martín para que firmara con el América tres años. Ya está hecho eso. ¿Desde cuándo viene diciendo eso hace meses? Él no ha querido firmar, dijo aguantenme. ¿Por algo? A lo mejor es campeón con el América esta temporada y se va. Porque le estaban ofreciendo más lana y el América se está haciendo un esfuerzo importante. Y el América no le va a pagar lo que le van a pagar en la MLS. A ver, a Henry no le conviene irse de entrada a otro país si quiere estar en el Mundial. Si quiere estar en el Mundial. Si quiere estar en el Mundial, a Arabia, en la MLS. A Henry le conviene estar aquí. Claro, pero económicamente le conviene más la MLS. Te voy a decir algo. Está firmado ya. Ya está firmado. No, hasta que yo no lo vea la firma. Están esperando simplemente los 100 goles. 100 goles. Pues me parece mal que el América espere 100 goles para poder decir que le ganó el contrato. 100 motivos para renovarlo. Es un tema de mercadotecnia. Entonces, ¿qué pasa si no anota los 100 goles? ¿Cómo? Le falta uno. Se rompe una pierna y no lo haces. Ay, ay, ay. Tú también no seas extremista. Vamos al Clásico Regio, por favor. Espectacular el Clásico Regio. Una locura. Después de Gonzalitos y San Pedro. Vamos a leer los comentarios de YouTube primero, ¿no? Mira cómo ya otra vez a desviar la atención. No, es que sabes que hay muchísima gente viéndonos. Casi 400 personas viéndonos. Por acá, Rolly nos dice... Nada más en redes. Nada más en redes. Sí, obviamente nada más en redes. Henry Martín trae clientes a los equipos de Champions. Le marcó al City, al Madrid, al Chelsea, etc. Se dice y sin escándalo. Claro. Por acá dice... Caleb, muy mal todo. Nada le parece a nada a esta señora. Cuando es Tigres no dice nada. Ahorita vamos a hablar de Tigres y tampoco me parece. René López dice... Bien portoraño, que no niegue el penal. Apréndele, Zúñiga. Virginia, Nahuel dijo en una conferencia de prensa que se retiraba del fútbol si se le probaba por cualquier acto de agresión. Bueno, pues si es cierto esto, a mí no me consta, pues debería de retirarse. Sebas dice... Ven a Katia Itzel Hernández pitando, es pésima árbitra. No, no, no es mala. No, para mí no es mala. No, no es mala, no, no es mala. Perdón, perdón, perdón. No es un tema, insisto, ni de género, nada. No, no, no. Para mí no está todavía lista para primera división. Pero si no le das la oportunidad, ¿cuándo va a estar lista? Le estuvieron cantando todo por el bar. Pero no es mala, ¿eh? No es mala, arbitra. Por acá nos dice... No me parece que está mala. Pero sí viene un buen ejercicio. Ojalá... O sea, no está para Liguilla. O sea, que lleva dos partidos pitados en el torneo. La mataron a la banca, ¿eh? Por un mal partido de la América Chivas femenil. Hay que ver ahora si va a estar en los que ya todos te marcan un tema de estar en Liguilla o no. A ver si la... Yo no creo que le vaya a alcanzar. Yo también, yo creo que ya no la va a pitar. Con dos juegos, con dos juegos... Liguilla no va a pitar, pero la verdad a mí sí me gusta que pite y creo que así va a ir agarrando más, este... Pues como más seguridad también, porque también te pone nervioso. Ese trabajo es un... Oh, por fin. Un trabajo de templo. ¿No que cualquiera? Tú dijiste que tú que te dieran a capacitar 10 minutos y ya eres árbitro. En el bar, en el bar es diferente. Estar encerrada viendo una televisión en repetición y en low motion es diferente que estar pitando un partido con toda la capacidad física que necesitas y mental para estar 90 minutos. Pero Adonay es responsable de no sancionar el bar. Y hablando de responsables, César Ramos Palazuelos fue el responsable del empate de Rayados de Monterrey porque... No. ¿Cómo ha llorado Tigres? No, no, no. Mercado de la Árima se queda corto al lado de... Ya mandaron un comunicado diciendo que desde hace tiempo el arbitraje nos ha venido afectando, las teorías de la conspiración. A ver, en general, fue un buen clásico regio, hay que decirlo. Sí, fue un buen clásico regio. Es un buen marcador, ¿no? Porque considero que estamos acostumbrados a ver un clásico regio de 1-1, 0-0. Y bueno, ahora había muchos goles, seis goles. Bruneta a los dos minutos ya había puesto el 1-0. Bruneta es el mejor partido que le he visto a Bruneta en Tigres. Jugó muy bien. Empezó Tigres jugando muy bien. Minuto dos, te digo, Bruneta. Luego Monterrey y Romo hace el 1-1 al minuto ocho. Y Tigres se va para adelante. Pero el segundo tiempo, yo no sé qué le pasa a Tigres. Es que la verdad, Rayados, a partir del segundo tiempo, domina el partido completamente. Domina el partido completamente el segundo tiempo. Anula a Tigres. Veo a los jugadores de Tigres cansados, muscularmente, quejándose desde hace varios partidos de calambres. Mira al Tano, ¿eh? Mira a festejar al Tano. ¿Qué le dieron? Este es el tercer gol. Este es el empate cuando lo perdía. Mira el Tano que... Rayados. Ya también 10 minutos de extra, ¿no? Mira el Tano que parecía momia de Guanajuato cuando dirigía a la América. Ahora sí ya está celebrando. Pues sí, mete Rayados un gol al minuto. Mira cómo le dice al Chiqui Fuentes. Vámonos, cállese. A mí antes de empezar, y que seguramente lo haremos, que si el arbitraje, que si el festejo, que si la reclamación de Tigres porque fueron dos minutos más, que si lo de Nahuel, hoy desde hace mucho tenía ganas de felicitar a estos dos equipos en un partido de clásico y siempre me quedaba con las ganas. Hoy la verdad es para reconocerles que nos dieron un buen partido. O sea, a ver, siempre es... Somos los mejores, el clásico norteño, y que tiene a los mejores jugadores, y el más pasional, y acabamos todos con la cara de ese partido, nos tuvimos que fumar, y este clásico... Y aparte... Eso es lo que deben de hacer siempre. Pudieron haber sido dos más, ¿eh? Sí. Si no hubieran eliminado a Tigres, hubieran jugado clásico en CONCACAF. Eso hubiera estado. Rayados y Tigres para llegar a la final de este torneo. Ahora, lo que sí siento es que a pesar de que el marcador dice que quedaron 3-3 es más Monterrey que Tigres hoy. Porque todos... Bueno, incluyo. ¿Para qué generalizó? ¿Cómo jugó Rayados en la segunda parte del partido? Yo pensaba que Rayados iba a ganar el partido después de lo que había pasado en la Liga de Campeones de la CONCACAF y lo veía favorito. Pero si lo veo en un escalón arriba de Rayados. Yo ya lo había visto, Tigres está cansado. Tigres está cansado, se ve. Lo de los dos torneos, la falta de pretemporada, todo esto a Tigres sí le... Bueno, pero el América debería de estar igual y no lo está. Se ve la diferencia. Pero, ¿sabes? Muchas veces tiene que hacer la preparación. Es un trabajo físico. Ojo, el América termina el partido de la final y todavía juega contra Barcelona el 29 de de diciembre. Por eso te estoy diciendo. Porque les da más tiempo de vacaciones a sus futbolistas y empieza a rotarlos. Y lo que está haciendo el jardinero de no concentrarlos también cambia. Y lo de Ciboli, a mí me parece que la planeación de este torneo no ha sido la adecuada. Están con la lengua de fuera, están con lesiones. Sí. Los veo medio... Juscularmente cansados. Pero sí puede ser. Los veo medio divorciados hasta entre ellos. Sí puede ser la preparación física, ¿eh? Sí, algo físicamente están. Pero ¿no los ves como al jugador de Tigres como que enojado de todo? Yo creo que ya el jugador de Tigres está dando cuenta que su mejor época de ciertas líneas ya pasó. O no les está alcanzando. Ya pasó la mejor época de Guido, ya pasó la mejor época de Carioca, de Guiñac, de Javier Aquino. Ahora, el berrinche que hace Guiñac cuando lo sacan del partido. Oye, estás parado. ¿Se vale o no? Casi no estás jugando. No se vale ese berrinche. Yo entiendo, Guiñac es guau para la institución, le ha adotado a Tigres de los mejores extranjeros que ha venido a México. Pero aún así, hoy no estás para jugar 90 minutos. Se equivocó probablemente, pero sí se vale. Te voy a decir por qué se vale. ¿Por qué se vale? Porque Guiñac le ha dado mucho a Tigres, eso no justifica. Ah, y por eso lo vas a dejar, cuando no te está dando el 100 en la cancha. Porque es un clásico. Pero iban ganando. A un futbolista, cuando lo sacas en un clásico, en un partido así, con el temprano. Mira, mira, ahí estamos viendo cómo sale Guiñac. Es muy difícil. Hemos visto jugadores que lo sacan. ¿A reclamarle a su director técnico enojado? Hemos visto jugadores que no han tenido ningún mérito, que los cambien y salen furiosos. O sea, el jugador no quiere salir nunca y Guiñac nunca sale. Es más, yo dije el viernes en este espacio. Ahora sí te voy a decir algo. Sale Guiñac y a los cuatro minutos. A ver si hay alguien que se atreva a sacar a Guiñac y todos me dijeron. Y lo sacan. Ahora sí, sale Guiñac y a los cuatro minutos, Arteaga mete el segundo gol de Rayados. Y luego, o sea, la razón le podría dar a Guiñac y decir, me sacaste, que no tiene nada que ver. Pero a lo mejor sí un líder en la cancha de saber cómo se mueven los jugadores. Lo que Tigre le va a reclamar a César Ramos Palazuelos al final del partido es que agregó dos minutos más y que en esos dos minutos viene el tiro de esquina a favor de Rayados y termina metiendo el 3-3. También es que, a ver, 10 minutos, más de 10 minutos de tiempo de compensación es demasiado para el partido. Te voy a decir algo. Pep Guardiola a sus jugadores les dice, en 95 minutos tenemos que ganar. Ya los técnicos traen clavado que son ya 95 minutos. Ya partidos de 90 minutos no existen. Pero aquí estás hablando que el clásico regio duró más de 100 minutos. Pero ve todo lo que... ¿Pero ya saben por qué? Le dieron un balonazo en la cara a Carlos Felipe Rodríguez, el portero. Y tuvieron que parar. Y se perdieron dos minutos. Es que se tienen que reponer. Yo doy cinco minutos. Hay un balonazo y el portero se me cae. Entran las asistencias. Si pasan dos minutos, los tengo que reponer. Y si se hace tonto el portero visitante y no quiere despejar, volteo con el cuarto y le digo, y me das un minuto más. O sea, Tigres empataron porque no pudo ya sostener el resultado. No, yo estoy diciendo Rayados el segundo tiempo. Desde que regresaron del medio tiempo, Rayados fue completamente superior a Tigres, pero hasta parecía un baile inexplicable. Ahora, qué mal marca Rayados. Porque a Rayados le hacen un gol arrancando, ¿no? Es el gol más rápido que se ha dado en clásico regio. Minuto dos de Bruneta que mete dos goles. El mejor partido de Bruneta. Y no, en el segundo tiempo, palo, les vuelven a hacer la misma. Y si a este clásico le faltaba una cereza en el pastel, así para decir, vamos a recordar este clásico. Era que una abuela apareciera con alguna anacada. Una anabuelada. Vean nada más esta imagen. Esta imagen es de las cámaras de seguridad del estadio de Monterrey. Esta imagen que la conseguimos junto con el Chato y Barrarán el día de ayer. Se la presentamos a continuación. No tiene marca de agua. Es, insisto, de las cámaras de seguridad del estadio. Vean, ese es Nahuel Guzmán y ahí está aventando el láser. No lo puedo creer. Aventando un láser. Y un punto número uno. Está vestido con los pants oficiales del club. Está en el palco del club. Y está echándole el láser a Esteban Andrada, portero de Rayadona. Un compatriota a su colega de profesión, a otro portero que sabe lo que sí. ¿Sabes el drama que hubiera hecho Nahuel? No, Nahuel no la perdona nunca. Si no hubiera hecho Andrada, el showcito que estaría haciendo Nahuel. No la perdona nunca. El showcito. Ya vimos el show que hizo en la final. No, debe de haber un castigo ejemplar. Ya póngale un límite. Ya póngale un alto a Nahuel. Lo decíamos al inicio del programa. Esta es una acción premeditada. Esta es una acción que desde su casa él ya la había planeado. Él lleva el láser. Él empieza a hostigar con el láser a la cancha de Nahuel. No lo revisa porque supone seguridad que ningún futbolista va a traer un aparato de estos. Él viene en el camión de Tigres, baja la cancha. Es decir, él es parte de la comitiva de Tigres. ¿Y hace esta tontería? Es que no le dice nada. Por eso, pero a ver, no, yo te voy a decir algo. Le han permitido todo a Nahuel. Entiendo, pero esto sí tiene que haber un cambio. Creo que no va con los valores de la institución. Hablando primero de Tigres, no va con los valores de la institución. Yo no creo que Mauricio Culebro vaya a permitir esto. Tiene que haber una sanción tanto económica como algo más fuerte, ejemplar. Y también la Liga MX. Mira, 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 velo, velo nada más. La Liga MX tiene que hacerle también una multa, una sanción a Nahuel. Tanto Tigres como la Liga MX, los dos tendrían que multar a este portero. Que yo no sé por qué se habla de tres meses fuera de la cancha, pero pues sabemos que Nahuel hoy en día está fuera de la cancha. ¿Sabes lo que puede provocar Nahuel? Con un par de aficionados derrayados que estén en el palco de al lado y le digan, oye, deja de hacer estas payasadas. No, con el propio Andrade los investigadores. Claro, acabas armando una bronca. Y ya no es un tema de, ay, no, Nahuel se equivocó. No, es que Nahuel se quiso hacer el chistosito. No, no, no. Esta es una acción premeditada. Esto es algo planeado. Nadie le pasó un láser al señor. El láser no lo traía y empieza a apuntar a los jugadores también. Esteban Andrade sí se clavó en ex, en Twitter. La esposa también del portero derrayado se metió en esto. Después borraron todas las conversaciones y todo. Pero sí estuvo fuerte el tema contra Nahuel Guzmán en Twitter. Ahora, yo quiero ver, Ángel, aquí, ¿quién pesa más? En la federación y en la liga. Si Rayados o Tigres. Porque Rayados tiene todas las armas, incluido este video, que seguramente van a presentar como prueba, para decirle a la comisión disciplinaria, este tipo tiene que irse de la Liga MX. Tiene que irse ya del fútbol mexicano. O sea, no podemos tener este tipo de personajes en la Liga MX. Entiendo, pero te voy a decir algo. No se puede. No se puede tener. El América tenía un futbolista que golpeó a su esposa, la mandó al hospital y perdió a su hijo por estar... No, siguió jugando en el América todavía tiempo después. No, 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 en el Atlas. Sí jugó. Ah, en el Atlas. Pero es el problema del Atlas por haberlo recibido. Por eso, pero tú estás hablando de la Liga MX. Entonces, este jugador no debió de haber jugado nunca más en la Liga MX, porque eso sí fue casi que un intento de otras cosas más fuertes. Te estás viendo también muy al extremo. Está bien. Y eso lo comparto. Bueno, entonces hay que aplaudir al payasito de Nahuel Guzmán otra vez. Lo que sí es que ya son reiteradas. Y es tan abusado que va encontrando la forma y la manera de hacer cosas que no le benefician ni a su equipo ni a la Liga. Eso de las serpentinas y eso, o sea, no acaba siendo for play. O sea, si detienes el penal por eso, la verdad, yo no te voy a aplaudir. Lo que yo comparto con Juan Carlos, hay un momento en que se tienen que poner límites. Sí, estoy de acuerdo. Y este hombre no entiende de límites. Y este hombre perjudica con estos hechos a la Liga. Y lo que decía Juan Carlos, ¿quién pesa más? Monterrey o Tigres. Yo espero que ninguno de los dos. Depende de cómo es el tapo de la pedrada. ¿Tú consideras? Tiene que castigarlo. El señor Juan Carlos Rodríguez tiene que llegar y decir... Sí, estoy de acuerdo. Te va, hable con el niño. Vete del fútbol mexicano. Estoy de acuerdo. El niño al salón armó un desmadre. Estoy de acuerdo. Ya no sé cómo controlarlo. Tú consideras a Tigres y a CEMEX una institución seria. Sí. Y a Culebro igual. No, y la verdad es que es una institución que tiene unos valores increíbles. ¿Perdón? Sí, espera, déjame decir algo. Y a mí no me gustó, uno, que Nahuel Guzmán, para empezar, solamente porque las imágenes se vieron, porque si no se hubieran visto esas imágenes en redes sociales, no hubiera pasado esto, Nahuel Guzmán sale a disculparse por lo hecho, ¿no? Ah, no, no, pues ya con una disculpa ya. No, yo no estoy diciendo que me basta. Pero lo que menos me gustó después de esa disculpa de Nahuel es que sale Tigres diciendo como, nos unimos a las disculpas ofrecidas por Nahuel Guzmán. No, es que así no es. Más bien se quejaron del tiempo de reposición, el da más importante. No es, nos unimos a las disculpas de Nahuel Guzmán, es algo vamos a hacer con Nahuel Guzmán. En este momento, Mauricio Donner, que es una persona muy inteligente que está al frente de Tigres. Mauricio Culebro tendrían que estar sentados trabajando con los abogados de Tigres para rescindirle el contrato al señor Nahuel Guzmán y que se vaya ya de una vez por todas del fútbol mexicano. Eso no va a pasar. Que se vaya. ¿Pero tú estarías de acuerdo que pasara o no? Entiendo que tiene que haber una sanción ejemplar, pero no se me hace que sería esa de salir de Tigres. Pero no hay un momento en el que dices, híjole, caray, ya, ahí muere, ya, ¿para qué me espero a otra? ¿O me voy a esperar a otra más grave? Es que aquí ya no sabe uno que pueda pasar. Al ser un acto premeditado de un personaje que de manera constante lo viene haciendo en el fútbol mexicano, ya lo que viene ya es de espantar, ya es de asustar qué más puede hacer Nahuel Guzmán. Porque él además, Nahuel Guzmán se ha convertido en un barra brava del equipo de Tigres. Él cree que es barrista de Tigres y él cree que va representando a los barristas del equipo de Tigres y no, señor, usted va representando una institución y lo mejor es que se vaya allá de una vez por la vez. Pero a ver, yo te voy a decir algo, Zúñiga, no hay que hablar así de la barra brava, de los de Tigres y todo, son cosas completamente diferentes. Entiendo que Nahuel se sienta así, pero no podemos hablar mal de unos aficionados cuando Nahuel está tomando sus propias decisiones. Oye, pero hay otra imagen de un aficionado orinándose en un vaso y aventándolo. Ah, no, eso está. ¿Qué es esto? Vamos, una pausa. Nahuel, regresamos. Sí, asco. No, asco. Cuando vienes a ir a ver. Y luego, ¿por qué te lo asco? No, asco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que te dejo. La cajeteamos y entonces el árbitro acaba siendo castigado y no pita. Pita. En un Mazatlán chivas, Donahui Escobedo se comió un penal y salió el audio de que se había equivocado y se fue dos jornadas a la congeladora. Aquí a mí me parece que se está victimizando el equipo de Tigres. Yo. Esto a mí me parece una cortina de humo para evitar lo de Nahuel Guzmán. Pero no ha sido afectado. Lo de. Pero sí. Pero no es el único afectado, Ángel. No es el único. Pero Monterrey también ya lo hizo hace poco. Pero ¿con qué cara sales a decir que te ha afectado el arbitraje cuando tú mismo estás cometiendo un anti-fair play con uno de tus jugadores? Con cosas diferentes. No, yo también. ¿Con qué cara vas a reclamar? Caray, es como si de repente se equivoca el árbitro en una jugada, te beneficia y en la otra se tiene que equivocar. Era lo que le puso Andrada a Nahuel. Nahuel Guzmán. Que luego lo borró. Pero es que siempre hay como expedientes diferentes. Un expediente es el de Nahuel Guzmán y se tiene que tratar de alguna manera lo que hizo Nahuel Guzmán. Hay otro expediente que se tiene que analizar si Tigres ha sido perjudicado. Si Tigres ha sido perjudicado. Está bien que se analice. Pero sale Tigres. Están mintiendo o se han equivocado. Pero entonces a lo que yo voy es que Tigres, para empezar Tigres en esta cosa, se contradice porque sale diciendo nos sumamos a las disculpas de Nahuel y luego el arbitraje afecta a nuestros jugadores. Son cosas diferentes. No, para mí choca. Choca esos discursos. No, no, no tiene que ver. Lo de Nahuel es un acto reprobable en el que debe ser sancionado por su directiva. Tigres también como directiva tiene todo el derecho de manifestar su inconformidad. Pero ahí es donde yo les quería preguntar y al margen del drama del arbitraje, ¿cuál sería una sanción para ustedes ejemplar para Nahuel Guzmán de la liga y cómo tendría que sancionar? Económicamente porque el señor lo está jugando. O, si no es en cuanto se recupere, usted respira. Algo que le dolería, por ejemplo, se habla de que a lo mejor podrían... La cartera les duele, aunque le gane mucho. No, y se habla. Vive en un country. Pero les duele. Tiene casa, tiene dinero. Pero les duele. Ha sido cinco veces campeón. Sí les duele. Pregúntalele a los equipos, llegas tarde al entrenamiento, llegas, hiciste eso, cinco tarjetas rojas, tal. Hay un castigo, ¿y de qué es? De lana. Porque ya con todo respeto, este discurso, y si lo van a sacar después a Nahuel en una conferencia a decir que me equivoqué, perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero también, ¿qué quieres que haga? Que lo corran. Que lo corran. Es un sistema de tigres, la liga no lo puede correr. Que se vaya del fútbol mexicano. La liga no lo puede correr. No. Una sanción de tres años sin volver a jugar fútbol. Pero esto no es una sanción de tres años, sino qué vas a hacer el día que se agarra y te atropas con otro portero o con un aficionado. Yo entiendo que no es ratificado en el reglamento de la liga MX traer un láser y estar apuntando a un colega. No, pues no lo puedes correr de la liga. O sea, hoy sí creo que la liga MX tendrá que actuar. La liga se tiene que... La federación, a través de la comisión. La liga tiene que manifestarse y decir, estamos en desacuerdo. Pero también ese choro de el MP de la liga abrirá una investigación. Pero es que no puede ser algo así, no está tipificado. No puedes correr de la liga. ¿Cómo lo vas a correr? Que encuentren la manera de sacarlo del fútbol mexicano. Eso tiene que ser los tigres. Si no está de acuerdo, tigres. ¿Tú consideras que Nahuel Guzmán tiene que seguir siendo parte de la liga MX? De la que nos ha venido como la familia del fútbol mexicano. No, a mí me parece que ha abusado y que se ha pasado de lanza. Ahí está la clave. Sí. Ha abusado, ha abusado, se ha pitorreado de la liga MX. En la liga armó todo un rollito cuando lo expulsaron y lloraba. Y no se acuerdan, en un penal que le lloraba al árbitro. En un partido, no me acuerdo cuál era, le lloraba y decían, no, es que no. Bueno, en la final con el América, ¿cómo se enloqueció? ¿Cómo se enloqueció? Y no se quería ir y ahí estaba agachado. Pero en un penal se soltó a llorar, que era en contra. O sea, ha hecho una cantidad. A mí lo que me... Es que es fair play. El fútbol cada día pelea porque exista más el fair play. Y este es el presidente del anti-fair play. A mí me preocupa, me preocupa de verdad de sobremanera que un tipo, que a lo mejor puede ser no pensante, me queda claro. Sí, no, no es. No pensante. Está en su casa diciendo, puta, ¿qué hago para joder al portero rival? Sí, eso está canto. Voy a llevar un láser escondido y se lo voy a aventar desde el palco y ahí voy a estar jodiéndolo todo el partido o a los jugadores de Rayos de Monterrey. O sea, insisto, que lo haya premeditado de tal manera y que lo haya llevado a cabo. A mí es... A ver, te voy a explicar algo. Lo de las serpentinas y el quijiqui. Sí, porque hay cosas que se valen, por ejemplo, puedes hacer tiempo, ¿no? Eres portero, te has estado... No, lo que también abuela hace mucho con el portero contrario cuando lo de los jugadores, que les habla y les dice cosas al oído. He sabido que Nahuel hace muchas cosas, pero yo sí creo lo de la sanción económica que dice Ángel, podría ser... Se habla que dejarían a Nahuel Guzmán tres meses fuera del torneo, ¿no? Pero si no está jugando. Tú dices, pero no está jugando. Pero entonces yo creo que tendrían que ser tres meses... A partir de que lo den de alta. Sí, a partir de que lo den de alta. Estoy muy bien. A partir de la alta médica. Sí, pero si el alta la da Tigres, este... La mañana y listo, ¿no? La próxima semana. Da igual. Pero a ver... Para decir que está en la baña, o sea... Exacto. Pero a ver, tres meses sin entrar a un estadio, a un estadio, ya ni siquiera en el palco, tres meses sin entrar a un estadio y tres meses sin sueldo. Eso podría dolerle a Nahuel Guzmán. A mí me... Porque estás hablando... Ayer estaban... Eso lo tendría que hacer. Ayer estaban y vi un tuit, no me acuerdo si fue de Agustín de Mediotiempo, que señalaba que... No me acuerdo en qué partido un americanista llevaba un láser. Estuvo jode y jode y jode de un aficionado. Quedó vetado de por vida de los estadios del fútbol mexicano. No puede entrar a los estadios del fútbol mexicano este aficionado. Sí, sí, sí. Y quedó vetado por la Liga MX de esta manera. Y es un aficionado. Comprenderías, ¿no? Pero no de un jugador que haga eso. Lo mismo te voy a decir. A mí lo que me... Porque al rato ponche un balón... O sea, sabemos que va a pisar el manchón de penal si puede, que es capaz de regañar un recorrido de balones. Sabemos que dará tiempo y se caerá muerto y se sacará serpentina. Ya sabemos cómo es. El tema es que no le pusieron nunca un límite. Ni Tigres se lo puso. Pero en este partido podemos... Todo el mundo se lo festeja. No, no, no. Nadie se lo festeja. Todo el mundo ha estado hablando mal de Nahuel Guzmán. Pero lo demás... Lo demás... Lo demás se lo han festejado. ¿Por qué tú... No ha pasado de que se padecen... ¿Por qué tú eres una... Que pelón que la diga que es de la CONCACAF? Tú que eres una... Una portavoz a través de redes sociales de este tipo de programas de Tigres. ¿Por qué no pides que salga la dimisión de Nahuel Guzmán de la institución? Ya te dije. Yo creo que debe de haber una sanción ejemplar. No sé qué tipo de sanción, pero sí tiene que haber una sanción ejemplar. No sé. Yo no estoy ahí, pero sí tiene que haber una sanción ejemplar. Pero para ti como aficionada. O sea, ¿lo corres o no lo corres? Para mí como aficionada debe de haber una sanción ejemplar de ciertos meses sin pisar un estadio, ciertos meses sin recibir un sueldo. Como pasa mucho, no sé en otros trabajos, pero a lo mejor en este trabajo cuando te castigan... Entonces, ¿para qué lo quieres? Mejor que se vaya. O sea, pasa... ¿Para qué quieres a una persona que te va a querer conflicto? A mí hoy en día como tigre me duele que Nahuel Guzmán no esté en la portería. Claro, pero si está fuera de la portería en un palco haciendo esas tonterías y entonces luego nos quejamos. Ahí está el aficionado Naco de Tigres haciéndose pipí para aventar y nos quejamos entonces de quién hace... Antes de ponerlo yo nada más quiero decir una cosita. ¿Quién le da leje de los que Nahuel hace eso? ¿Cómo está pasando con este aficionado Naco asqueroso? Ojalá lo veten de todos los estadios y no vuelva a entrar en su vida a un estadio de fútbol. Que den con él. Esto es increíble. Que den con él. Y lo que más me sorprende es que la gente de al lado lo está viendo y nadie le dice que no. ¿Te das cuenta? Ay, son corresponsales. Son comparsas, por Dios. Nadie lo señala. Todavía están provocando a la gente de abajo. No, 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 no. Este tipo no puede entrar a ningún estadio. A ningún estadio de por vida. ¿Y Nahuel sí? A Nahuel sí. Es lo mismo, ¿eh? No, no, esto sí. Es lo mismo. Esto está peor. La corrientada es la misma. Pero te voy a decir algo. La corrientada es la misma. Te voy a decir algo. Nahuel le está dando el ejemplo a todos los aficionados de lo que no se debe de hacer en un partido de fútbol. Al rato van a llevar un láser. Entonces, ¿cómo fregado? Si a Nahuel se le permite. Es que, ¿sabes qué? Le acabas de dar en el clavo al tema. Si mi portero titular, si mi portero, si mi portero lo hace y no pasa nada, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Qué crees que va a ser el próximo aficionado de Monterrey? ¿Va a sacar un láser? Va a sacar un láser cuando Nahuel esté listo. Claro. Yo lo que le sugeriría a Nahuel, porque seguramente en el siguiente clásico eso va a pasar o van a estar todos los aficionados de Rayados echándole láser a Nahuel pensando que no pasa nada. Ante la Cámara 3 y en un acto de conciencia puro, de tigre de corazón, que renuncies hoy a tu afición de tigres hasta que Nahuel Guzmán se vaya de la institución. No voy a renunciar a mi afición de tigres porque estos dos actos... Entonces está siendo corresponsal de los actos realizados por el señor. A mí no me representan. Bueno, pide a Nahuel que nos representan. Tanto el fanático de tigres que se hace pipí y avienta, eso, por favor, no me representa. Es de nacos y espero que nunca más vuelvas a ser aficionado de tigres. Te quites la playera y no la vuelvas a usar en tu vida y no vuelvas a entrar a un estadio. Lo de Nahuel Guzmán tampoco me representa y más por ser uno de los mejores porteros de la liga que tiene muchos niños por abajo que lo ven y quieren ser como él. Este tipo de actos solo incitan más a la violencia y creo que sí tiene que haber un castigo muy, muy ejemplar y muy fuerte para Nahuel Guzmán. Tú eres papá, tú eres mamá. A mí me queda clara una cosa y esto hace mucho tiempo me lo dijeron. El fútbol no es para educar. El fútbol no educa a los hijos. Sin embargo, los niños, adolescentes y aficionados tienden a tomar muchas ideas de lo que hace el fútbol. Imitan. Y ahí está, que si saca el corte de pelo con la raya acá, van y se lo tiran. Que si baila el rayito así, baila. Que si Henry festeja así, festejan. Que si Nahuel calla la afición, van y lo callan. Que si el portero lanzó un láser con toda premeditación al otro, lo van a ir a hacer. Sí, una sugerencia. ¿Tú correrías a Nahuel Guzmán si fueras dueño de Tigres? No, yo le impondría una multa y sí hablaría con él porque muchas veces estoy casi seguro que hasta la propia gente de Tigres está de acuerdo con, no con esta, lo aclaro. No con esta, no con esta. Pero con lo de las serpentinas, te voy a decir por ejemplo lo de las serpentinas, sí, porque después agarró y empezó a hacerle como mismo, o sea, me dijeron, oye, bájale, de veras, estás exagerando. Esto no es más rápido, esto no es más rápido, mi querido Juan. Tenemos aquí un portero, para mí uno de los mejores, y no porque esté trabajando con nosotros, que es Cristante, que fue una persona siempre que en la cancha se comportó, ojalá, y Nahuel, con Miguel Marín es difícil que pase, descanse, calero. También a mí me debes, apostamos. Así no, ¿qué partido apostamos? Apostamos unos chilaquiles. ¿Pero qué partido era? No sé si América que ganó y me diste el empate de Tigres. Tú y... Y Basú. Tú y Basú. Mañana. Esta semana. Entonces que platique, Celada sí se agarró a Katz alguna vez con Guajá, pero platique con varios porteros que han sido figuras aquí y que no adoptaron esas posturas. Sí. Necesitamos que el jugador nos ayude para que nuestra liga sea mejor, no que perjudique al jugador para que la liga. Ángel, tú no puedes comprender que en la cabeza de un jugador, que entiendo que son futbolistas y que la educación y todo ese tema y sin generalizarlos, que en la cabeza de un jugador, de un futbolista profesional, quepa el decir voy a ir a joder al portero rival con un rayo láser. Yo tomaría ya... Lo voy a ir a... Lo voy a ir a... Y te digo algo y a ti te conozco desde hace mucho tiempo. Me ha decepcionado por completo tu postura ante lo de Nahuel Guzmán. O sea, te faltó aplaudirle en este programa. ¿Pero yo quién soy para correr a alguien de la liga en México? Por favor, yo si hubiera sido de la América, yo estoy seguro que el señor descarga y estoy seguro que los americanistas dicen no queremos que entasí. A ver, yo estoy segura que Mauricio Culebro va a hacer algo el día de hoy porque yo les acabo de decir, yo no me quedo con el comunicado de Tigres. un comunicado ayer entechándole la culpa al arbitraje. No me quedo con ese comunicado de Tigres. Esa es otra cosa. No, el comunicado, yo hablo del comunicado de Tigres donde dicen, nos sumamos a las disculpas de Nahuel Guzmán. Para mí eso está mal, no te sumas, debes de hacer algo. Porque tú lo dijiste, Ángel, Nahuel Guzmán, creo que cada fin de semana hace algo para llamar la atención de una manera mala. Hoy son esos días donde Miquel Arreola, Juan Carlos, Ibar, los presidentes de la comisión y la gente que está al frente del fútbol deben de hacer algo ejemplar. Es que yo no sé si en el reglamento exista que tú como parte de un equipo, si cometes alguna infracción, aunque sea dentro del estadio, puedas tener consecuencias. Pausa. Debería, debería. Te agarras a moquetes de que estés vestido en civil y te... Debería. 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 De regreso, gracias a toda la gente que nos sigue hoy arrancando la programación. Ya lo sabe, Chilaquilers de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana al terminar Café Caliente, desencajados con el Burro Barranquín a las 12 del día y a la hora de la tarde Caliente Center y en las tardes lo esperamos desde las 6 de la tarde con el After School, los primos Padilla, también están Iñaki Bazuca, los especialistas y para cerrar Caliente Center. Me debo unos Chilaquiles por favor. Sí, sí, sí. Pídelos, por favor. Oye, nada más para cerrar este tema ya de Tigres que yo creo que ya no hay que darle más tiempo a este ni a Nahuel Guzmán ni al NACO. Se le debe dar el tiempo suficiente para que haya una reacción dentro del reglamento de sanción. Digo, la Federación Mexicana de Fútbol sabemos que no ha dicho nada y estamos esperando que en las próximas horas hable, pero la Federación Mexicana de Fútbol en el artículo 22 sección H señala que por hacer gestos o señas que afecten la honorabilidad de los afiliados o integrantes de la Federación Mexicana de Fútbol, la multa puede ser hasta de 10 mil más. Estamos hablando de 896 mil pesos mexicanos. Esto podría ser, pero la Federación Mexicana no ha dicho nada todavía. Va a haber castigo. 890 mil, un millón de pesos que para nosotros es demasiado, para él lo puede ganar en... Para nosotros. No, pues para mí sí es demasiado, para mí sí es demasiado. Él lo puede ganar en... No sé, en un mes, menos de un mes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Las Chivas ganaron, las Chivas traen tres partidos consecutivos ganando, le ganaron a Rayados, le ganaron a Puebla, le ganan este fin de semana a los usos del Pachuca con un autogol. A Monterrey le ganan con dos expulsiones o un autogol de Héctor Moreno. A Puebla, pues porque hasta un equipo de Kinder le gana al Puebla, es el equipo más malo de la liga. Y a este Pachuca con un autogol le terminan ganando. ¿Estás demeritando? No, pero creo que se han corrido con mucha, con muy buena suerte. Pero mejor ganar, ¿no? O sea, Guadalajara con dos visitas durísimas a Monterrey y a Pachuca, pues como quiera que sea que gane, porque lo que se le critica a Guadalajara es que no gane. No, y para su cara un rival incómodo para Chivas. Pero el que piense que Guadalajara va a ganar siendo goleador, siendo muy lúcido en la cancha, marcando la pauta de los partidos, tal, no tiene Guadalajara. Guadalajara necesita ganar con algo de fortuna, necesita ganar con un Marín que está enchufado, que lo que se tendrá que dar cuenta es que es mejor tener a Marín en la cancha que al Chicharito. Ahora, lo que sí es que Chivas no hace algunos años. Chicharito tuvo 45 minutos nada más. A Chivas se le... El Chicharito cuando es visita no juega. Pero mira, a Chivas... No, pero Chicharito no está para todos los 90 minutos. A Chivas se le están alineando los astros, ¿eh? Las tres victorias consecutivas. La de Monterrey nadie la esperaba, la de Puebla estaba cantada y este estaba... Está sumando puntos. Va contra Querétaro, complicado. Pachuca no sumó, Tigre sumó un punto nada más. A lo que voy es, ¿le va a alcanzar para llegar a Liguilla directo al Guadalajara? No creo, va a estar en play-in. Sí, Guadalajara, a ver, te lo voy a... Va contra Querétaro y cierra con Atlas. Está... Querétaro y Atlas. Solamente por tema de diferencia de goles está abajo de Pachuca. Te digo una cosa, gana los dos. Querétaro y Atlas. Digo, Atlas viene jugando muy mal en este torneo, pero sabemos que un clásico tapatío lo juegan completamente diferente. Y también decíamos, sabemos que va a jugar contra Monterrey. Mira nada más, ve que es esto, por Dios santo. Y todavía los aficionados de Chivas se jactan de que ganaron con autoridad en Pachuca. Pero, pero, ¿sabes por qué ganaron con autoridad? Porque no recibieron gol, por ejemplo. Ese es buen punto. Contra un equipo que hacía mucho... Pero no lo hicieron con autoridad. Ah, bueno, el líder de goleo, Rondón, está, este, es Drisi. Pachuca venía... Pero, regreso lo mismo, tú no sabes si Pachuca, para mí Pachuca, que es un gran equipo y que lo está haciendo muy bien, no tiene para, no tiene plantel para hacer, para jugar dos torneos. Pero tiene plantel para ganarle a Chivas. Están cuidando un poco para enfrentar a la América y a la Conca. No, y ya lo dijo Armando Martínez el viernes en una entrevista que yo leí, me parece que fue en el diario Record, dijo, ya nuestro objetivo es la Conca. Claro. Una vez instalados en semifinales, le van a echar todo lo que puedan. Pachuca, con que esté dentro del play-in, ellos son felices. a ver, te hago una pregunta. Ahora, si este es el Pachuca que me han dicho que es eliminar la América. Este Pachuca no compita con América, que tú decías que lo podía eliminar. El Pachuca del fin de semana de Chivas no compita contra la América. Por un partido. Estoy de acuerdo. Por un partido. Le ganó la América. Pero yo creo... ¿Puedes volver a decir eso a la Cámara 3? Que lo del Pachuca, el Pachuca que vimos el fin de semana Pero la semana pasada decía que sí y que iba a ganar Pachuca. Claro, porque Pachuca para mí estaba jugando muy bien, pero creo que ya los dos torneos le empiezan a alcanzar. ¿Qué decías, perdón, otra vez? Que hoy, para como jugó el Pachuca el fin de semana, no está para competirle a la América en Conca Champions. Podría sorprender. A mí se me hace que en este fin de semana se estaban cuidando para la próxima semana. No, ya es esta semana, ¿no? Eres más lúcida cuando vinimos nosotros que cuando vinimos a Pachuca y Fernando Lara. Es la próxima, ¿no? El 23 de abril. De esta a la otra. El 23 de abril. Entonces, Guadalajara, todo lo que ha conseguido contra Monterrey, si hubo dos... Ya me mandaron mis amigos, mis amigos de la... Un rival flojón. Me mandaron mis amigos de Conca-Caf ya martes 23 de abril. Martes 23. 8.15 de la noche, América Pachuca en el Estadio Azteca. Miércoles 24 de abril, 8.15, Columbus Crew contra Monterrey en Lower Field en Columbus, Ohio. La vuelta. Martes 30 de abril, Día del Niño Pachuca contra América, 7.15 de la noche. Miércoles 1 de mayo, Monterrey, Columbus, 8.15 de la noche. Son ya los partidos. El 30 de abril tú no vienes a trabajar, ¿no? Yo quisiera... Porque te comportas como niño todos los días. Ay, mire, ¿quién habló? Yo quisiera preguntarle si no es favorito Chivas ante Querétaro. Sí, claro. No sé. Hoy para mí no lo sé. Tampoco creían que Querétaro iba a poder poder con Mazatlán. A ver, yo te pregunto a ti, ¿tú pones a Chivas favorito ante Querétaro? Sí, Chivas es el que... A ver, yo te pregunté del Pachuca. ¿Viste el Querétaro el fin de semana contra Mazatlán? Pero Querétaro ha sido más regular todo el torneo. Ah, bueno, pero Chivas también ha sido regular. Chivas no ha sido regular. Guadalajara tiene... Chivas ha sido regularmente malo. Espérame, Guadalajara tiene 25 puntos Querétaro, 23 para que más regularidad. Guadalajara quieran o no. Guadalajara tiene más... Estás hablando, el Querétaro le ganó a León, Atlas, Juárez, Pachuca. Tiene más puntos, ha sido más regular que Querétaro. Ahí está la tabla general. Empató con Tigres. Está empatado con Pachuca y Tigres y Pachuca y Tigres en el sexto, séptimo y octavo lugar. Los tres tienen 25 puntos. Tiene los mismos puntos de su máquina de ganar que Tigres. ¿contra quién cierra Tigres? Que está jugando pésimo Tigres este torneo. ¿contra quién va Tigres? Te lo acabo de decir, que Tigres está jugando pésimo este torneo. Yo no, 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 ni siquiera creo que les vaya a alcanzar. Guadalajara mínimo hace 29. Tigres juega contra Necaxa. Mínimo. Y sierra contra Tijuana. Mira, para que veas cómo va a entrar directo. Guadalajara mínimo, para mí, hace 29. Gana uno y empata otro. Sale, te la compro. Pero entonces con 29 ya no tendrían que hacer contra Querétaro. No, pero los de atrás, los de atrás no lo alcanzan para sacarlo de la manera directa. Los de atrás ya da los porros. Entra como sexto. Entra directo. ¿Directo? Pónganlo otra vez. No, no, no. Pachuca con quién va. Pachuca no. Póngan la tabla porque como sea un productor. Pachuca va contra Santos. Fácil. Y sierra contra Mazatlán. Fácil. Está bien. Pachuca. Santos está jugando pésimo. Pachuca tiene 25 puntos. Pachuca, Tigres y Chivas van a entrar directo. Pachuca gana sus dos partidos. Hay que ver con Tomas y con Querétaro. Pero ese es el tema. Guadalajara si gana cuatro puntos hace 29. Se mete entre los seis primeros porque el noveno tiene 23. Tendría que ganar sus dos partidos. Pumas va contra América, por ejemplo. Pero ya, pero entre Pachuca y Tigres. Y Chivas con quién va. Con Querétaro. Y si pierde Querétaro se queda en 23. Vamos a escuchar a Fernando Gago, al técnico de los dos de Pachuca, al profesor Quintana porque Almada salió expulsado del partido. Estuvo no, estaba enojadísimo con el pésimo arbitraje. Creo que hoy el partido fue muy bueno. Los primeros diez minutos, ¿no? Los primeros diez minutos del primer tiempo no estábamos en partido. Tuvimos tres o cuatro situaciones que los chicos se rebalaron, que teníamos pérdidas innecesarias. Y con el correr de los minutos empezamos a encontrar los espacios que habíamos planteado que íbamos a encontrar. A partir de eso empezamos a generar el juego, empezamos a tener el control del partido que creo que era lo primordial porque sabíamos que era un equipo muy difícil, un equipo que se hace muy fuerte en su estadio y a partir de eso buscar determinaciones de juego para encontrar esa función. Y el partido de Ricardo fue muy bueno. Tuvo muchas situaciones donde lo utilizábamos a él para generar espacios y la verdad que hizo un partido muy completo. La ilusión de estar entre los clasificados la tenemos del primer día. Es lo que trabajamos el primer día de la pretemporada, sabiendo dónde tenemos que llegar, que tenemos todavía crecimiento. el equipo está encontrando buenos funcionamientos, buenos resultados, que eso también es positivo porque a veces el buen rendimiento desde el partido y después no conseguir puntos no es lo que todos pretendemos. A veces hay partidos que vas a ganar jugando bien, hay partidos que vas a perder jugando bien y es así el fútbol. Yo creo que a medida que van pasando los partidos estamos en un muy buen momento, están trabajando muy bien los chicos hoy desde jugadores que han jugado poco como el Chapo que le tocó entrar que no jugó y hoy entró con una intensidad y es un jugador que se merece su reconocimiento porque siempre trabaja de la misma manera, siempre trabaja para el beneficio del grupo y eso como entrenador a mí me gusta y es un contagio bueno para los jóvenes. La gente te lo juro, o sea, como que no están... Duelen, molestan, nos está costando los primeros tiempos, fue un 1-0 en un error puntual, en un primer tiempo que no estuvimos finos, en el segundo tiempo volvimos las raíces de lo que somos nosotros, fue un partido parejo, pero lastimosamente como decís vos, no hemos podido sumar de a tres. Vamos a defenderle esta posición con todo, el grupo está bien, desde lo físico, desde lo anímico y la vamos a defender a muerte a esta posición, la vamos a defender a muerte, la vamos a defender en esta fecha que quedan y vamos a tratar de clasificar directo de no cederlo. Pero después en el segundo tiempo no sé si coincidís, me parece que fue un partido parejo donde ahí se vio un Pachuca con más dinámica, yendo por los costados, creando situaciones que no las pudimos meter, pero me parece que sí, que el segundo tiempo fue, estuvimos, como le decía a tu compañero, las raíces de lo que somos nosotros. Los Pumas el día de ayer vencieron uno por cero a León, tenía que ganar el equipo de los Pumas, Pumas tuvo hasta antes del partido contra el equipo de Cruz Azul, 0-0, venía de ser goleado, ¿no? Le había metido tres Cholo, le había metido tres goles el equipo de las Chivas, Toluca también le había metido tres goles, han mantenido el cero, 0-0 con Cruz Azul, después le meten cuatro a Mazatlán y ayer ganan 1-0. Con un penal de Antuna al minuto 90 más 5, tampoco es que el mérito de Cruz Azul, porque lo hacen a balón parado con un penal de Antuna. Ah, pensé que estabas hablando de Cruz Azul. No, de Pumas. No, no te estaba yendo, la verdad. De Pumas, hay varias cuestiones. Dijiste que íbamos a hablar del Cruz Azul. Dijiste que íbamos a hablar del Cruz Azul. Sí, regresamos cuando cayó el beauty espectacular, por cierto, gracias a Maggie, nuestra directora de cámaras, qué diferencia de trabajar en las mañanas o trabajar en las noches, de verdad. Hay varias cosas. O sea, Maggie, te voy a llamar a las noches también. El que Pumas le haya ganado a León. Pero necesitaban ganar. Si Pumas no hubiera ganado, ahí sí se le hubiera complicado. ¿Por qué no tiene mérito? Porque para mí León es un equipo que esta temporada no está dando mucho, a diferencia de otros equipos de otros Leones que hemos visto con otros directores técnicos que funciona y que era un equipo que da miedo. Siento que esta temporada León no está dando una honestamente. ¿De dónde fueron a sacar a Jorge Bava? Por Dios santo. León viene de perder contra el Querétaro 2-0, viene de perder contra Pumas, pero fue un partido horrible para mí. A ver, La buena noticia para Pumas es que... Yo en serio, Ángel, no detecto cuál es la ventaja de jugar en las tardes a las mañanas para Pumas. Si este partido, ¿por qué este partido era para haberle ganado tres o cuatro cero a este León? Honestamente. Lo que pasa... Unes Mori falla unas de quinto de primaria. Le sacaron dos de la línea. León no ha tenido un buen torneo, pero León planteó un partido para no perder y para tratar de encontrar alguna jugada de peligro. Porque no le da para más, Ángel. Sí. No le da para más. Pero hace su primer gol el peruano que le ha costado mucho la liga. No sé por qué lo tenía en la banca. Es que le ha costado mucho trabajo adaptarse. Inició Funes Mori, también le está costando Funes Mori. Pumas ha tenido muchas lesiones, pero Pumas ha mejorado porque no recibe gol, como lo decías bien, Juan Carlos. Todavía intenta León hacer modificaciones. tampoco está al 100. Hace modificaciones León tratando de empatar el partido. No se dio. Pumas con esto le alcanzaba para llegar también sumando y para poder enfrentar a la América quizá con más calmita. Porque si Pumas no le gana a León, entonces menos a la América. Contra este América. Pero no se le ve un buen funcionamiento a Pumas como para poder ganar. Pero a ver, contra el América que le ganó 5-1 al Toluca, que es arrollador, que es aplastante, que es muy pelugrasa. No, pero es que si me vas a preguntar que si Pumas es de... Pues es que la América si vamos a la América el sábado a todos... Lo que yo te voy a decir es, Gustavo Lema contra la América tiene que salir a que prevalezca el 0 de nueva cuenta o que sea un 0-0 o tiene que salir a buscar ganar este partido. Porque ya con este... Pumas va a estar en play-in. Yo digo que va a estar El equipo de León ya no va a ser... Es lo que te digo, ya no pinta. Ahora creo que a Pumas cada vez se le dificulta más ganarle a la América. O sea... Ojo, pero que la América te vaya a clavar 5, 6, 7, 8 goles en la universitaria. No, eso lo va a decir. Si vemos a la América este fin de semana no le gana nadie. Nadie. Ni Monterrey. Nadie. El City. Pero no vamos a ver... Pero vamos a ver a una América que no es tan fácil jugar a su universitaria porque los Pumas pues van a dar seguramente un buen partido como generalmente lo intentan hacer con América. Yo no lo veo tan disparejo. Pero tampoco veía tan disparejo al Toluca. No sé qué esperar de los Pumas. De los Pumas de Mohamed sí esperaba que sacara puntos igual a los resultados. De los Pumas espero que clasifiquen pero hasta ahí. No los veo peleando para meterse yo creo que lo veo peleando contra América. Pero lo más importante para Pumas que esta es la clave lo más importante para Pumas es pelear siempre contra la América. Ese es de los principales el principio fundamental de Pumas de su institución de su aficionado del jugador de Pumas es pelear. Pero te voy a hablar de algo. principal. Esta América con Ramón Juárez Néstor Araujo Kevin Álvarez Richard Sánchez Jabairo Dilrosun Brian Rodríguez le gana Pumas con los suplentes. Y Pumas y Pumas. Esta América con suplentes le gana a esta diversión. ¿Tú garantizas que el triunfo está por América el fin de semana con quien sea? Jugando con quien sea. Yo creo que sí. Yo creo que la América te lo digo hoy para mí América ya no va a perder en un solo partido ni a empatar de aquí hasta la final del 26. Mira Ángel Funes Mori regresa de una lesión muy complicada también hay que decirlo. No está al 100 y yo creo que le va a costar regresar a estar al 100 a Funes Mori. Ha tenido demasiadas lesiones en los últimos torneos. Este Toto Salvio tampoco está al 100. No se ve en su máximo. Ayer Huerta estuvo mejor ha mejorado pero no es el Huerta de la selección mexicana que lo queríamos todos. No lo es. Entonces también viendo a Pumas con la alineación con la que sale pues honestamente es que no es tan como para ser pero esto hay que venderle a la América. Me extraña de el querido Juan Carlos que es americanista que no sepa que Pumas va a partirse el alma el próximo. Por eso pero si este Pumas te gana a la América perdón pero ahí si hablaría muy mal de la América este Pumas América no se puede dar el lujo ¿Cómo crees que este Pumas le va a ganar a la América por Dios? No, yo lo estoy diciendo por lo que él dice Yo no lo descarto Tú estás diciendo que eres americanista y ya tienes miedo. No, no, que voy a tener es favorito a la América le hago muchas condiciones a la América para ganar el partido pero sería yo incapaz como ustedes para que se acuerde el próximo fin que no tiene chances Pumas de hacer algo Por cierto vamos a escuchar que dijo el señor Gustavo Lema y Jorge Baba ¿Ya no nos da tiempo? ¿Por qué no? ¿Ya no podemos? Estuvo mande y mande y mande y mande No, no es cierto Bueno, a ver entonces quedarán Cruz Azul nada más Es cierto Cruz Azul Cuarto lugar de la competencia Ah, ya Cruz Azul ahora sí quieres hablar de Cruz Azul Ahora quiero hablar de Pumas Pues habla de Pumas Pumas Noveno partido de la tabla Supongamos Novena posición de la tabla Noveno partido de la tabla No, a los seis no pero sí puede ganar cuatro O sea, ¿tú ves que le gana a la América y empata contra el Querétaro? No, a la América no le gana Empata y le gana a Querétaro No se está contradiciendo el señor Estabas diciendo que le iban a ganar No, no te estás contradiciendo Nunca dije que iba a ganar Dije que va a competir y que ustedes son los que garantizan que no puede ganar Yo sí lo garantizo Yo lo que digo es que puede sacar el empate contra América y tres puntos contra Querétaro suman cuatro Veo favorito a la América Amplio favorito Sí Pero he visto a la América favorito contra Chivas y contra Pumas y estos dos equipos Y habrá que echarle un poquito de coco al tema del Pachuca A ver si juega Henry A ver si juega Quiñones Diego Valdés A ver si juega Valdés Eso también puede marcar Con el equipo B también le da marcar Tendría que pero el equipo B contra el A de Pumas Para mí el América tiene para los dos torneos Claro Bueno, ya nos vamos Quédese en Café Caliente Gracias Lo esperamos a las 8 de la noche en Los Especialistas Gracias Ya no te quiero aquí Nos vemos el próximo lunes Si nos tiras el rating Y dile algo a Nahuel Sí Enfréntalo Encáralo La verdad te viste A todos los hombres y a Nahuel no Pero si ya le dije que es un asco por lo que hizo Ya se lo dije Con eso no vale Vamos Café Caliente Deneva, Paco y Silvana Gracias Pásela bien Buenas semanas Gracias ¡Gracias!